¡Combate Global! ¡Qué increíble lucha! ¿Puedes creer lo que acabas de ver? ¡Tenemos un campeón! Desde Miami para todo el planeta Tierra se abre la jaula para todos ustedes. El Pube Alvarado, Lindsay Cacinelli, yo soy Leonardo Riaño, listos para vivir la máxima emoción. Y lo mejor de las artes marciales, que estás dentro de la jaula más explosiva del deporte. Hoy tenemos una noche especial, única, histórica. Hoy, hoy cambia la historia en Combate Global. Así es, se prende la jaula este sábado. Gran pelea que tenemos, las mujeres siempre se roban el show y hoy son el show específicamente. La Loba en contra de Mariel Selimán, un peleón que nos espera el día de hoy. ¡Ay, nanita! ¡Sí, qué cosa, señoras y señores! Vean nada más, esta es la Loba, la mexicana, una mujer que ha sufrido en verdad. Que empezó con las artes marciales mixtas porque no la estaba pasando nada, pero nada bien. Enfrente tiene a otra auténtica guerrera y es venezolana, Lindsay. De Maracaibo, Maracucha, como dicen por ahí, puro power que trae. Tenemos una cartelera espectacular. José Estrada ante Javier Reyes, Matthew Bacolin ante Ovidio Bo, Jorges y lo que todos estamos esperando. Una Loba y una venezolana juntas dentro de la jaula, Pube. Así es, y hay tirre ahí y hay tiro que se ha cantado desde hace semanas, desde hace meses. Ya hicieron sparring juntas, ya se conocen, no se quieren ni poquito y aquí dentro de la jaula yo creo que lo van a demostrar el día de hoy. ¡Aullando como Loba! ¡Aú, aú, aú! Como diría aquella canción de Wisin, señoras y señores. ¡Vámonos ya! Edwin Sarria contra Pablo Caballero. Así es que abróchense los cinturones de seguridad. Y es tiempo de la batalla, Cacinelli. ¡Vámonos directamente con Lupe Contreras para que arranque la acción en un sábado de combate global! ¡Entrando a la jaula, Edwin Sarria! ¡Tiempo de recibir a Edwin Sarria, este hombre que después de la preparatoria decidió entrar a entrenar artes marciales mixtas, cinturón marrón en jiu-jitsu brasileño. Así es, y viene listo, preparado para abrir una noche sin comparaciones. ¿Qué esperábamos de él, Juve? Es un peleador que se declara completo, ¿no? Entrena en uno de los mejores gimnasios actualmente, como lo es el MMA Masters. Aunque viene de una demostración no tan buena para él. Aquí en combate global perdió en contra de Santiago Monreal por decisión en aquella ocasión. Dice que viene más preparado, viene listo esta noche para demostrarle lo que está hecho. Más de 13 años de experiencia bajo la manga. Así es, vamos contigo, Lupe, para conocer el contrincante. Su oponente, Pablo Caballero. Ahí está Pablo Caballero, un hombre que decidió entrenar ya de forma profesional después de batallas callejeras, Pube. Así es, y tiene eso, ¿no? Es un peleador bastante agresivo que en todo momento va al frente. Tiene en su haber peleas de boxeo a puño limpio también, boxeo como tal. Mucha experiencia en el ámbito de los deportes de contacto. Pero viene de una derrota difícil en contra de Ernesto Ibarra, la última vez que estuvo aquí dentro de la jaula. Pero antes de eso nos demostró lo que estaba hecho venciendo a Michael Reyes por guillotina en el round número 3. Un peleador que tiene todo, ¿eh? Te puede noquear y también te puede hacer una sumisión en cualquier momento. Un hombre que le gusta intercambiar, que le gusta la sangre. Sabemos lo que es capaz de hacer cuando tira las combinaciones. Así que yo espero realmente un combate explosivo, Leo. Así es que hará explosión. Este es el frente a frente. Pongan atención, tres años mayor a este que es Arria. En cuanto a la categoría, ahí dándole el límite de las 125 libras y poquito más. El alcance es muy similar. Al igual que la estatura será una batalla pareja. No se despegue de su pantalla porque estamos unos cuantos segundos. Esto es Combate Global. Presentación estelar. Lupe Contreras. Este duelo, tres vueltas, división, peso, mosca. This is about three rounds in the flyweight division. Los jueces son, the judges are Richard Green Jr., Ricardo Celis y Theodore Kruger. Presentando a la esquina azul, presenting the blue corner. Vestido de blanco, wearing white. Su peso oficial, 126 libras. His official weight, 126 pounds. En su décimo combate, con cinco victorias y cuatro derrotas, he enters la jaula. For the tenth time as a pro. With five victories against four losses. De sangre Nicoya. And fighting out of Miami, Florida. Edwin, the Emperor Sarria. Su oponente en la esquina roja. Vestido de celeste, his opponent in the red corner, wearing light blue. Sobre la báscula, marcó un peso oficial de 125 libras y media on the scale. He registered an official 125 and one half pounds. Con un récord profesional, de ocho victorias y nueve derrotas. Y enters la jaula. With a pro record of eight victories against nine losses. De Rafaela Santa Fe, Argentina. El killer, Pablo Caballero. El referee, Marcos Pérez. Peleadores, aquí venga cerca. Espera, aquí. Mira. Ya saben las reglas, quiero una pelea limpia, ¿ok? Sigan mis comandos en todo momento. Token guantes, sus esquinas. Está todo listo, señoras y señores. Es tiempo de batalla. Cada quien. Está listo. Está listo. A su cada cual. Iniciamos. Bienvenidos al único lugar donde los puños, las patadas y los castigos mandan. Esto es combate global. Identificamos el del pantaloncillo azul aparece, Pablo Caballero. El argentino, mientras tanto, frente tiene al hombre que tiene sangre nicaragüense. El que usted observa ahí, Edwin Sarra, del lado derecho de su pantalla. Buen intercambio. No, qué manera de castigar a la parte alta y la parte baja, utilizando patadas, utilizando ganchos. Los dos, esto inicia de cero a cien en cuatro puntos, dos segundos, rapidísimo. Qué manera de entregarse estos dos hombres, abriendo con la zurda, luego con la derecha, el argentino, mi querido. Buena manera ahí, buen timing para cambiar de nivel y llevar la pelea a Raz de Lona, cambiándole el ritmo completamente. Y eso es lo que esperábamos, ¿no? Ambos peleadores agresivos, ambos peleadores les gusta el intercambio. Y eso es lo que sucedió desde los primeros segundos, en el centro de la jaula, intercambiando de manera sabrosa. De esa que nos gusta, rico, sabroso, suavecito. Bueno, no suavecito, no con tu... Buena rodilla. ...dureza y rudeza. Contuvo, contuvo. Vea nada más, otra rodilla, una vez más, en tres ocasiones, intentando repetir la dosis. Le ha ganado la espalda este que es Pablo Caballero. Y ahora viene ya el codazo, tiene que llegar a respuesta por parte del que tiene la sangre nicaragüense. Este que es Arria, saludos a la comunidad argentina y nicaragüense que nos están siguiendo en combate global. No, encuentra la manera en la cual defender esa espalda, Pube. Así es, tiene que pelear las manos y parece que lo intenta por momentos, pero no lo ha sido suficiente. Y por su parte, Pablo está haciendo muy buen trabajo manteniendo la posición y usarla para el castigo. Es muy claro que no está interesado en llevar la pelea tanto a ras de lona o tomar la espalda como tal para buscar una sumisión. Si no quiere esto, ¿no? Castigo, rodillas abajo, rodillas al rostro. Ha conectado un par de veces y minando poco a poco a su oponente. Pablo continúa con el control a pesar de que Edwin intenta zafarse de ese agarre, de esa toma ahí de la cintura. Pero vean nada más, continúa con los rodillazos. Yo creo que ya fueron más de 15 los que tú contaste, Cacinelli. Sí, ya es un castigo certero el que está teniendo. Vamos a ver si lo lleva. Ahí está, el primer derribo de la noche. Punto, punto para el de los pantalones oscuros. Así es, ahí se queda en la media guardia. Así es que pongan atención porque a ver si decide montarlo o si decide irse a la posición de los cionquilos. Ahora, ¿qué sucede? Vean nada más. El hombre que tiene la cara hacia las lámparas tiene que controlar las extremidades como lo está haciendo. Mientras tanto, el otro crea espacios para intentar castigar ahí con los golpes. Buena manera de ponerse de pie, pero el control sigue siendo para el de sangre argentina. Y ahora le cambia la oración por pasiva. Y atención con esta guillotina. Esta guillotina la tiene fuerte. La tiene fortísima. Ojo ahí. Está abajo de la quijada y no sé si sea lo suficiente para terminarla. No, desiste de ella. La posición era bastante incómoda contra la jaula. No había manera de extender para tratar de finalizar esa guillotina. Queda por abajo. Vamos a ver si aprovecha esta posición una vez más. Ahí está otra vez. Buscando la guillotina ahora con el brazo adentro. Es mucho más difícil esta y mucho más por la posición. No sigue estando contra la jaula. No hay tanta movilidad de caderas. No hay tanto espacio tampoco para hacer la extensión completa que se necesita para finalizar. Buen puente ahí dándole vuelta. Uf, casi quedaba por arriba. Bueno, lo que estamos observando en cuanto a jiu-jitsu se refiere. Ya los dos están de pie. Poco más de minuto y medio en este primer episodio. Continúa hacia el frente este que es Arria. Abriendo con la zurda. Después intentando cruzar ahí con la derecha los dos con esa misma guardia, Cacinelli. Pero llevándose lo mejor de la noche hasta el momento el killer. Ahí. Haciendo lo suyo. Arriba, abajo. Y para mí hasta el momento ganando este primer asalto. No sé cómo lo ves tú, Pube. Hasta ahorita sí ha hecho un poquito más. Pablo ha sido más agresivo y controló por mucho momento esa espalda. Hizo bastante daño. Buena derecha ahí que conectaba también Caballero una vez más. Esa espalda la controló mucho y hizo mucho daño con esas rodillas. Hay que recalcarlo. Así es. Y también para los jueces, ¿no? El control de la batalla, el control del episodio. Hasta el momento ha sido para el hombre del pantaloncillo azul que ahora intenta ser derribado por parte de Edwin Sarria. Y otra vez a intentar castigar ahí con la guillotina. Con ese estrangulamiento pero no pasa absolutamente nada. Ahora el que intenta controlar la cintura, que intentaba ganarle la espalda, es Sarria que recibe la izquierda. Y después la derecha ahí que no llevaba bien las coordenadas. Se quedó simplemente en el aire. Buena la patada que también intenta Pube. Así es. Yo creo que comete un error, Pablo, al intentar una vez más esa guillotina. Aceptando prácticamente el derribo de parte de Edwin Sarria. Pero recompone muy bien inmediatamente. Últimos 10 segundos y siguen enfrascados. Ahí le dicen el cambio. Buena izquierda por parte de Pablo. Últimos segundos de este combate que da el intercambio fuego puro, Leo. Vámonos. Hay fuego. Y donde fuego, humo, cenizas quedan. Así es que este segundo será sensacional. El control total y absoluto para Pablo Caballero. Ahí estamos. Vamos a ver si escuchamos a la esquina de Edwin Sarria que tiene que insistir un poquito más en la agresividad. Yo creo ser el primero, ¿no? Estuvo muy pasivo al principio. Ahí estamos viendo la repetición de este primer round. Los intercambios muy parejos al principio. Ambos peleadores en el toma y daca prácticamente. Pero esto fue la diferencia, yo creo, la toma de espalda de parte del killer caballero que controló. Así es, controló por mucho tiempo. Este fue un muy buen derribo. Y esas rodillas yo creo que fueron claves también. Por un momento pensaba que hacían bastante daño, ¿no? Se cubría el rostro de manera desesperada Edwin Sarria. A revivir la gloria y a revivir el pasado. Ya está todo listo. Se cierra la jaula. Es con tres candados. Remacha la... Igual vamos a abrir hoy, hoy en esta noche. Tan espectacular que nos espera. Así es, vámonos con el segundo episodio. Inmediatamente ganando el centro de la jaula una vez más. Pablo Caballero, que es lo que le caracteriza. No siempre va hacia enfrente, siempre proponiendo buena patada frontal ahí que intentaba. Pienso yo que le faltó un poquito más de volumen en ese boxeo. Lo hace muy bien, tiene poder en esas manos. Creo que si hubo algún consejo de la esquina no alcanzamos ahí a escuchar. Pero debería de ser eso. Buena izquierda ahí que conectaba a Pablo Caballero. Así es, y ahora intenta un derribe más. Tiene que darle la vuelta de alguna u otra forma. El que usted observa en el pantaloncillo blanco. Porque, no sé ustedes, pero para mí, el argentino se llevó en su totalidad. Bueno, vamos a ver qué dicen los jueces, ¿no? Ellos nos dan este open scoring solo aquí en combate global. Y sí, Pablo Caballero se llevó los tres rounds. 10 a 9, sin igual tipo de dudas. Pero ahora en Nicaragua se parece estar reaccionando poco a poco. Vamos a ver si no se hace pequeño con esas patadas de rebote que se está llevando. Y tiene que hacerlo, ¿eh? Tiene que hacerlo. Tremenda la patada. Y ahora Caballero está cambiando de guardia. Se cambia la guardia zurda. Vea nada más qué sucede. Puede llegar cabezazos, pisotones y hasta rodillazos cuando se encuentran las guardias. Dos estilos muy aguerridos. Lo que me gustaría ver, Pubey, no sé si de repente una de las esquinas se lo pudiera sugerir. Es que manejara un poquito mejor los ritmos y las oportunidades. Porque a veces por querer lanzar, bueno, ahí vemos con lo que puede el nicaragüense. Sí, es eso. Está intentando. No está buscando esa estrategia, este segundo round al llevar la pelea de Barcelona como del lugar. No ha sido exitosa hasta ahorita. Está cambiando muy bien los niveles. El timing ha sido muy bueno, pero la defensa de Pablo ha sido excelente. Y esa rodilla y ese 1-2 entra durísimo en el rostro. Esos golpes son los que llegan a hacer diferencia. Buen rodillazo. Y ahí estamos observando las esquinas, la tensión y el nerviosismo que se vive. Buena derecha ahí por parte de Pablo una vez más. Ya está abriendo mucho más esa guardia con ese boxeo. Ese cambio de guardia también saca de zona a Edwin Sarria. Lo hace bastante, bastante frecuente. Buena derecha ahí por parte de Pablo una vez más. Cada vez que cambia de guardia, patea ya sea adentro o patea arriba. Y ahora está interesante esa estrategia de Pablo y manteniendo siempre la agresividad como le caracteriza. Efectivamente, Pablo haciendo bien las cosas. Ha tomado la distancia y vea nada más cómo va con el jab. Atosigante, intimidante. Vamos a ver si le empieza a dar más resultados. Porque si bien es cierto que está ganando la pelea, sabemos que el nicaragüense tiene bajo su manga lo suficiente como para darle vuelta. Nicaragua con grandes, grandes campeonatos. El Nica, el Nica. El Chocolatito. El Chocolatito. Rosendo Álvarez también de los grandes, de los grandes. Dice nuestra productora. Pues uno que ella vio más que nosotros. Por la edad lo digo. La mujer de la experiencia. La mujer de la experiencia. Alexis Arguello. Vamos a nombrarlo porque la gente va a decir, pues ¿cuál están hablando? Pues uno de hace años. Claro que sí. Tremendo multicampeón mundial y ahora va hacia el frente. A mí me gustan mucho los volados que tira el Killer Caballero. Sí, y también hablando de boxeo argentino, el chino Maidana también. Maravilla. Maravilla Martínez, que a sus más de 40 años sigue boxeando. ¿Cómo destronó a Julio? El que retiró a Julio César Chávez Jr. Para mí después de ahí más nunca pudo. Argentina que siempre da buenos peleadores, la verdad. Argentina que anda soñando con el mundial. Carlos Monzón y Colino Loche. Andaba de gira por Estados Unidos frente a Honduras. Le pasó por encima 3 a 0 con gol de Messi. Dos de Messi. Vámonos, señoras y señores. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Buen intercambio. Intenta meterse a base de velocidad, de movimientos de cintura con ese boxeo. El argentino que ahora está retrocediendo. Ahora el que gana el epicentro del campo de batalla es el Nicaragua. Vean nada más este que es Arria, que ahora vuelve a perder esa zona del campo de juego. De este terreno donde viene ya la patada en el aire. Necesita, necesita otro tipo de opciones, mi queridísimo Pube. Este que es Edwin Sarria. Porque ahí en el boxeo también está siendo dominado. Así es, pero no ha tenido las herramientas. No ha intentado llevar la pelea a Ras de Lona. Ha sido bastante bien defendido por parte de Pablo Caballero. Y sí, lo dices bien, se está viendo superado en el área del striking como tal. Esos cambios de guardia le están funcionando muchísimo. Buena derecha. ¡Qué lastimado! Señoras y señores, estén muy mal las condiciones. Se acaba. El que imparte justicia. Tiene que llegar a separarlos. Le quedan 18 segundos. Lo va a salvar la campana. ¿Sí o no? Termina con los rodillazos en mero estilo del Muaytai. Hacia la parte media del cuerpo. 10 segundos es lo que está en el que imparte justicia. Está en nada de acabarse. Estén mal las condiciones. La izquierda fue durísima. Yo creo que debería parar este combate. No hay reacción. Lo va a salvar la campana. ¡Qué manera de cerrar de este episodio! Estaba en muy mal las condiciones, pero el orgullo, el corazón, el carácter lo hace seguir adelante. ¡Qué manera de sobrevivir de parte de Edwin Sarri! Yo creo que también cómplice del referee ahí un poquito más. Yo creo que otro referee 20 segunditos antes para esa pelea estaba bastante lastimado. También parte de Pablo Caballero le faltó, yo creo, retroceder un poquito y meter un poquito más de volumen. En ese boxeo era cuestión de prender la maquinita de golpes para que el referee se metiera. Estamos viendo el volado ese que ponía en malas condiciones Edwin Sarri prácticamente a bailar la cucaracha ahí, Leo. Así es, la cucaracha o el jarabe tapatío. Pero continúa, vean nada más. Aunque es argentino, pues a bailar un tango, ¿no? Pero vean. Por una cabeza. La historia de un amor. Yo creo que se la va a llevar. No, esa no es. ¿Cómo no hay? Eso es un bolero. No, ese es un tango y lo hicieron bolero después. Por una cabeza. Soy un romántico. Yo soy más joven. Y todo, media luz. Ay, cálmate, Casinelli Gardel. Señoras y señores, este será el tercero y último. ¿Se irán hasta el final o habrá nocao? ¿Tú qué dices, Lindsay? Yo pronostico que hoy se va antes de que se acaba. Venga, ya lo dijo, ya lo dijo. Y tú, mi querido hermano. Yo creo que también como cerró este último round que veíamos, estuvo a punto. Eran segundos lo que faltaba para terminar la pelea a favor de Pablo. Y sigue con esa agresividad. Sigue buscando ese gancho que le ha funcionado bastante cada vez que se cambia de guardia zurda. Suelta ese gancho de derecha que fue el que puso en muy malas condiciones a Edwin. Cuando va hacia el frente, Edwin baja mucho la guardia. Ojo, porque está descuidando y puede ser contragolpeado por parte del argentino, el killer caballero. Que ahora es el que está retrocediendo. Le ganan el centro de este campo de batalla. De esta jaula lanza el llave en dos ocasiones. Simplemente para dividir distancia le mete la izquierda. Luego la diestra. Tenemos open scoring, Cacinelli. Y la cosa está totalmente balanceada hacia el argentino 20-18 que estuvo a instantes de noquear al nicaragüense en ese segundo asalto. Con esos volados potentes me parece que es cuestión de tiempo. Tic-tac, tic-tac. Me gusta que está invirtiendo Pablo Caballero en el gancho al hígado. Una vez más ahí buscándolo, cambiando poquito esa estrategia. Ya conectó bastante arriba. Ahora buscar abajo, picar el cuerpo para ver si por ahí es la vía en la que puede terminar esta pelea. O a lo mejor para hacerlo pensar que por ahí va y luego subir una vez más arriba para buscar ese knockout definitivo. Así es, Edwin Sarria. Muy, pero muy plantado. Hay que bajar un poco el eje y a partir de ahí intentar gastar la zona hepática, la parte media del cuerpo. Porque le está dando toda la ventaja a este que es el argentino, el killer caballero. Que usted observa ahí con el pantaloncillo azul. La derecha es buena en figura volada. Y eso es lo que necesitaba, cambiar las opciones, cambiar la estrategia. A lo mejor llevar la batalla hacia el enlonado Edwin Sarria porque está siendo dominado. Una vez más ahí buscando el gancho al hígado Pablo Caballero. Y después el volado, ese derecha que tanto éxito le ha dado y sigue. Ahora bajando el ritmo un poquito más este tercer round, eligiendo más sus golpes. Pero sigue dominando en mi opinión. Y sigue, sigue dominando. Buena la izquierda ahí en ganchito. Falla con el volado. El intercambio de golpes también llega a la patada frontal ahí hacia el plexus solar. Buena reacción por parte de Sarria que como amateur tuvo siete victorias y tres derrotas. Este hombre que se ha aventado 13 años ya en las arcas marciales mixtas. Le aterriza en la derecha. Qué manera de castigarla ahí con el volado. Bajó la guardia zurda y ahí entró de forma directa. Y un volado martilloso. Ese martillón que hacia abajo también. La izquierda también en figura de óper. La izquierda en figura de gancho. Él quiere terminarlo antes. ¿Qué dicen ustedes en casa a través de Combate Global? Esto es lo que tuvo que haber hecho Sarria desde antes. Intentar llevarlo hacia la lona. Pero también eso. Qué corazón y qué manera de despertar después de que casi era noqueado. Sí. Ha aguantado un tercer round que parece que tomó aire. Por eso digo, esto es muy importante que Pablo no se confíe en este momento de que ha ganado los dos primeros asaltos. Porque sabemos que cualquiera de los dos puede acabar esta pelea con un buen golpe. No lo ha hecho así, no. Yo creo que ha bajado el ritmo. Yo creo que un poco también el cansancio para Pablo Caballero después de intentar finalizar el combate al final de este segundo round. Pero sigue dominando, trabajando bien esos ángulos. Buena derecha una vez más que conecta. Ese pasito para atrás lo está haciendo mejor aún. Ya midiendo completamente la distancia. Quitando un poquito yo creo que de riesgos este tercer round. Buena zurda que conecta ahí. Pero sigue eligiendo un poquito más sus golpes. Pero sigue conectando los mejores golpes dentro de este tercer y último round. Sí, Pablo ya más tranquilo. Sabe que esto lo lleva ganado. Porque recordarle a toda la gente que con el open scoring ellos saben. Ellos se enteran. La esquina lo sabe. Así es que viene la patada en dos ocasiones. La primera fue buenísima. Ahora con la zurda también intentando castigar la parte alta del cuerpo. Le queda menos de un minuto a esto, Lindsay. 50 segundos o menos para ser exacto lo que le está quedando. A este combate. Buena patada de parte del caballero ahí. Vamos a ver si terminamos de ver el knockout. O si se va a la distancia. Al nicaragüense solo le sirve la sumisión o el knockout. No hay otra. Ya perdió los dos primeros asaltos. Así es. El efectivo o el técnico tiene que ir por todo. Le quedan 30 segundos. Toda la sangre. En 30 segundos se ha creado vida, Leaño. Se puede acabar otra también. Se ha creado vida. Estoy de acuerdo. Saludos a todos. ¿Y ahora qué pasa? El intercambio es bueno. Intenta meterse a la guardia. Recibe la izquierda. Sangre. Sangre en la faz. Ese rostro ensangrentado. Lleno de orgullo. Lleno de valor. Lleno de corazón. Un derribo más. Queda en la posición de los 100 kilos. Llega a machacar y a terminarse ya los últimos segundos. Vea nada más que batalla. Aplausos para estos dos. Respeto para estos dos auténticos gladiadores de la era moderna. Combate global. ¿Qué cosas acabamos de observar, Pube? Mi nombre es José Froggy Estrada y estoy luchando en Boxer en California. Me tomé el nickname Froggy en el año de la 5ª. Pero mi chico, Steven Padilla, se llamó a mí y a mi hermano. Nos llamó a dos veces en el día cuando empezamos a jugar fútbol. Estoy 32 años ahora. Me encanta. Me encanta este sport. Me siento que me let out. Me let out who I am. Me represento mi familia. Me represento mi mexicanha. Me gusta mostrar a todos lo que el Froggy le gusta hacer. José Estrada. José Estrada. Me gustaría que me guste. ¿Cómo mal quieres? ¿Cómo mal quieres? ¿Cómo quieres hacer este sport? ¿Quieres ser un average Joe? ¿O quieres ser un campeón? y dije que quería ser campeón uno de los campeones. Mi favorito de sucesión, en el principio de mi cabeza, es probablemente un reloj de choc. Me gusta tomar algunos de ellos y, eventualmente, les darme el camino de suceso. No entreno a ir para sucesión, pero esperamos a la persona a darme el camino de suceso. Mi esponja puede esperar a la guerra. He venido aquí para luchar. He venido aquí para darme el daño, y hacer el daño. Así que, ya sabes, estoy preparado para la guerra, y estoy preparado para una gran batalla. Él va a obtener todo. Él va a obtener todo el 100% de la estrada a la mañana de la mañana. Como dije, no tengo sangre mala, pero si quiere sangre mala, puedo hacerlo de sangre. Es difícil, mi queridísima. Mira la alegría. Mira la alegría. Ya estamos a nada de conocer. Bueno, no sé si es alegría, emoción, adrenalina. Un poquito de todo. ¿Quién es el ganador? ¿Tú sabes quién es el ganador? Lupe, Lupe Contreras. Los tres jueces entregan tarjetas idénticas de 30 a 27, all three judges, turning identical scores of 30 to 27, a favor del ganador, por decisión unánime, in favor of the winner by way of unanimous decision. De Argentina, el killer, Pablo Caballero. Ahí está el triunfo para Pablo Caballero. Su nuevo récord, nueve victorias. Qué belleza. Felicitaciones, aplausos. Que sigan los éxitos. También para Edwin Sarria, fuerte, fuerte el aplauso. Vamos a revivir lo mejor de este encuentro de combate global. Entrada sensacional del Nika y del argentino Pube. Así es, ahí estamos viendo el primer round que salían. Ambos filosos, ¿no? Con el intercambio que estamos haciendo. Toma Idaka prácticamente al principio del round. Le cambia el ritmo a la pelea con ese derribo, Pablo Caballero. Y este control fue muy importante. Yo creo que aquí desgastó bastante a su oponente. Hizo mucho daño con esas rodillas tanto abajo como al rostro. Y a partir del segundo round, poco a poco se fue sobreponiendo los intercambios. Ahí estamos viendo ese volado derecha que hizo mucho, mucho daño. Y casi termina la pelea, ¿no? En el segundo round estuvo solo, yo creo que segundos, a momentos de ponerle fin al combate. Mira, no cayó porque tiene tremenda mandíbula. Eso también a veces influye, no es lo que dejó de hacer Pablo. Yo creo que es la resistencia que traía y la buena preparación que traía Edwin que le evitó caer porque prácticamente estaba noqueado. Es más, hasta en un momento yo dije, el referee debería intervenir porque no había capacidad de reacción y lo salva la campana. Así es, es también darle mérito a Edwin Sarria por ese corazón, por esa quijada también que aguantó. Bueno, con esa se nace, pero también la preparación. Pube, tú tienes buena quijada. Claro, muy buena, muy buena. Y ahora en su regreso va a ganar mi Pube. Vámonos con las estadísticas. ¿Qué fue lo que sucedió? 184 golpes por parte del argentino, al igual que 93 patadas. Muy superior en cuanto a volumen de golpeo. Abrumante sobre todo en la parte del intercambio arriba, ¿no? Lo vimos triplicando la cantidad de golpes tirados, las patadas también y los derribos. No hay ningún tipo de duda quién es el ganador de la noche, pero hay que confirmarlo. Son de estas ocasiones, ¿no? En las que los números y los jueces y nosotros y todo el mundo vimos la misma pelea, ¿no? Está bastante claro. Buen performance por parte de Pablo. O cualquier cosa. La siguiente pelea se viene a continuación y es un enfrentamiento entre damas, señoritas y del viejo continente. No sé por qué pones cara así como de enamorado, güey. Es una francesa contra una italiana. Quinello contra Joran. Francia en contra de Italia. Yo creo que tu corazón ahí está poquito dividido. Lenzi, un peleón que se nos viene ambas bastante experimentadas. Una de ellas mucho, muy experimentada en el ámbito del kickboxing y del Muay Thai. Multicampeón en ese ámbito como lo es Jade Joran. ¿Estamos listos? ¿Estás listos? Vamos con Lupe Contreras. Entrando a la cabla, Julia Quinello. Julia Quinello, la que empezó entrenando artes marciales mixtas en el año 2012 y actualmente es maestra de artes marciales mixtas, pero para pequeños. Así es, experta en el grappling, una peleadora que finaliza muchos sus combates. Entonces, empezó su carrera bastante bien, aunque últimamente cae en un bache duro. Tres derrotas consecutivas al momento, viene con esa hambre de victoria, esas ganas de demostrar de lo que está hecha y de encumbrarse en la senda de la victoria una vez más que tan importante es. Y se las tiene que sacudir esas derrotas porque ahora es una nueva oportunidad y la tiene frente a ella, es una francesa. Y ganándole se acaban todas esas derrotas y sobre todo esa que sufrió por la vida del TKO. Lupe Contreras, su rival. Su contraria, Jade Jorand. Ahí está Jade Jorand, una mujer que sin duda alguna va por absolutamente todo. Haciendo 80 batallas en kickboxing y Muay Thai de manera amateur. Nada más vean ese bagaje. Así es, campeona mundial de kickboxing, campeona europea de Muay Thai y que no había tenido suerte en el inicio en el MMA. La verdad habían sido muy buenas peleas. Las tres peleas profesionales que tiene las ha tenido aquí dentro de la jaula. Muy buenas peleas que al final por un pequeño error caía en la derrota, pero en su última pelea hizo todo perfecto. Gana por decisión y se reencuentra con la senda a la victoria y ahorita está buscando enracharse, ¿no? Ahí estamos viendo el frente a frente. Venga, tiempo de frente a frente ahí en cuanto a la edad. 29 contra 21, pero en los 20 no pasa absolutamente nada. Todo es lo mismo, la estatura similar. En cuanto al alcance, poquito más para Jade Jorand. Y en cuanto al peso igual, prácticamente el mismo. Así es que ya estamos todos listos, señoras y señores, en esto que es combate global. Batalla de mujeres, abróchense los cinturones de seguridad. Presentación estelar, Lupe, Lupe Contreras. Continuamos con mucha más acción este duelo. Tres vueltas a un peso pactado a 113 libras. Los jueces son, los jueces son, los jueces son Ricardo Celis, Theodore Krueger y Eliseo Rodríguez. Y ahora, damas y caballeros. Llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul. Vestida de rojo, presentando en la blue corner, wearing red. Sobre la báscula, marcó un peso oficial de 112 libras y un cuarto on the scale. She registered an official 112 and one quarter pounds. Entra por décima vez a la jaula. Con un record de tres victorias y seis derrotas, she enters la jaula. For the tenth time as a pro. With a record of three victories against six losses. Fighting out of Brugine Padova Italia. Julia Diigo Quinello. Su oponente en la esquina roja, vestida de blanco. Her opponent in the red corner, wearing white. Su peso oficial, 112 libras. Her official weight, 112 pounds. Entra por cuarta vez a la jaula. Con una victoria y dos derrotas. She enters la jaula for the fourth time as a professional. With one victory against two losses. Fighting out of Bordeaux, France. The princess. Jade Joron. El referee internacional. Raúl Porrata. Center, to the center. Obey my commands and protect yourselves at all times. Obey camisones y protege en todos momentos. Toquen guantes, touch gloves. Back to your corners. The first. Lista. Lista. Acción. Tiempo de batalla. Tiempo de muchísimo más acción. Bienvenidos a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres. Viene el intercambio. Francia contra Italia. ¿Qué esperas de esta batalla, Pube? Una batalla que se presenta como la clásica batalla entre striking contra grappling, ¿no? Una experta en kickboxing, white tie, como lo es Jade Duran. La de blanco. Y la de rojo, la italiana, que es experta en grappling, ¿no? Vamos a ver qué tanto tarda en tratar de llevarla a pelear a Barcelona. Donde le conviene seguramente más. Bueno, uno, dos ahí por parte de Jade, que le faltó poquita distancia. Vaya combinación la que nos espera en esta hoja estelar. Vean nada más. Enciende la máquina de golpes. Metiendo el clásico uno, dos. Pero lo repitió. Y lo hizo en tres ocasiones. Qué velocidad está mostrando esta que es Lloran, la francesa, Lindsay. Para mí la francesa poniendo el ritmo del combate con ese jab que ha sido bueno. Pero no se puede descuidar porque la lleva al piso la italiana, que es precisamente lo que quiere hacer. Y la puede hacer pizza. En cualquier momento. O Fettuccini. Y ahora, ¿qué pasa? Quien toma el centro de este campo de batalla es Lloran. Mientras tanto, la italiana va de un costado a otro, boxeando ahí sobre puntas. También gran desgaste físico-atlético por parte de cada una. Está retrocediendo la italiana esta que es Quinello. Recibiendo Candela. Marcando ahí con la izquierda en figura de Jab. Después con la derecha. Vean nada más. En figura volada. Y ahora llega ya con el rodillazo. Esto es clave en la pelea. Tanto cosas distintas ya. Aquí es clave la pelea. Esta es la batalla verdadera para la italiana. Vamos a ver si puede defender de buena manera Jay Duran el intento de derribo. Porque aquí es donde se define, yo creo, el combate. No, es una batalla mental. Ay, qué drama. Ya me lo estás poniendo en el primer salto así de fácil, ¿no? Así es. Aguántate tantito. Oye, históricamente la idea era italiana, pero por estilos me encanta lo que está haciendo la francesa. Me gusta mucho más el intercambio. Raúl. Eso ahí, el referee. No, no. Pues empujones, no. Raúl Porat haciendo bien las cosas que ya lo vemos con unas libras de menos. Se nota que le está metiendo al gimnasio ahí en el estudio del PUVE. Y ahora, ¿qué pasa? Con la izquierda. Vea nada más a esta que es la francesa. Intenta mantenerla a lo lejos. Un boxeo a la distancia. Regalando metros. Regalando. Uno que otro centímetro. Se convierten en dos polos. Va con la derecha hacia la parte alta del cuerpo. Va con el jab. Un boxeo muy técnico. Un boxeo muy limpio por parte de Choran. Así es. Manejando bastante velocidad también. Yo creo que le falta invertir un poquito más después de esas combinaciones de boxeo en el pateo bajo para intentar ahí minar un poquito más a la italiana, ¿no? Estaba trabajando bien la distancia. No ha hecho mucho daño esto ahorita. Tiene que encontrar un poquito más ese rostro. Cerrar un poquito más esa distancia y hacerlo con mucho cuidado. Yo creo que invertir, como lo decía, ¿no? En esas patadas bajas. A lo mejor cuando la italiana va hacia atrás también tratar de patear arriba. Combinar un poquito más, no usar toda esa expertise que tiene en el área del kickboxing y el Muay Thai. Y Choran que entrenó en uno de los gimnasios de uno de los íconos de las artes marciales mixtas como lo es con Norma Gregor. Allá cuando estaba entrenando en Irlanda. Vea nada más. Se nota ahí bien combinando como bien escuchó al puve con la patada. Tanto arriba como abajo. La izquierda bien ahí recta. La izquierda volada en figura curva. Intentando aterrizar en el aeropuerto de la italiana. En la derecha otra vez. Cuando bajó la guardia entró la derecha. Sensacional. Y ahí ya la subió. Se nota que la lastimó. Así es. Bastante duro entró ese volado. Y bien lo decías. Ahora sí combinando un poquito más. Le falta yo creo que todavía invertir más en ese pateo. Porque la italiana se va mucho hacia atrás. Y cuando un oponente lo estás empujando tanto hacia atrás. Prácticamente le llamamos nosotros a las patadas gratis. Cuando el oponente va hacia atrás no es posible un derribo. Él va caminando completamente hacia atrás. No trae nada de ímpetu. Entonces se presenta la oportunidad para patear ya sea abajo o arriba incluso. ¿Quién está ahí? Casinelli. ¿Quién está ahí? La mamá de Choran. Ahí está. Nerviosa como cualquier madre. Pero yo creo que en este momento está viendo las cosas con ojitos de amor. Porque las cosas le están saliendo bien. Ya trae ahí como el ojo Remi. Pero no debe ser nada fácil. No ver ahí a tu hija. Vean nada más qué manera de rifarse. La combinación de tres golpes. Abriendo con el clásica izquierda en figura de llave. Ahora combinando ahí con la patada arte marcialista. Intenta llegar al derribo. Esta que es la italiana. ¡Al derribo! Hablando de Italia. ¡Qué derribato! ¡Ay, ay, ay! Yo parlo el italiano. A la italiana le están poniendo bailar la tarantela, mijo. Sí, 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 sí. Y saca el frutti di mare. Vean nada más 10 segundos para que se nos vaya. Este que es el primer episodio Batalla de Mujeres. Para mí, no sé ustedes, mayor volumen de golpeo por parte de la francesa. Le doy los 10 a ella. Pero por algo no soy juez. Quiero escucharte, Casinella. La francesa me parece que hizo lo suficiente para llevarte ese primer asalto. La Loba está llegando en estos momentos. Aquí, a las instalaciones de combate global. La mexicana que viene a demostrar que no es solamente un mito, que es una realidad. ¡Au! ¡Au! La Loba Acosta. Con esa bandita muy al estilo de Julio César Chávez. ¡Claro! Super Estelar. Vámonos ya a lo que será el segundo episodio. Esta que ustedes observan es la italiana. Y esta es la francesa. Este es Chorant. Quinello también del otro lado. Así es que la jaula, el termómetro que marca más de 75 grados. El que imparte justicia llamando la atención ahí en la esquina. Así es que aquí, que venga muchísimo más acción. El primero a quien se lo dabas tú, Pube, si fueras juez. Completamente para Jay Duran, la verdad, dominio total hasta ahorita de la francesa. Tanto arriba en el striking, cuando ha cerrado la distancia, la italiana tampoco ha sido exitosa. Creo que ha sido el daño por parte de Jay Duran con esas rodillas y esos codazos a corta distancia. Una pelea hasta ahorita perfecta para ella este primer round. Así es. Toma el epicentro de este campo de batalla, de esta jaula de combate global. Va con la derecha. Ahora con la zurda simplemente llaveando buen boxeo. Lo hemos dicho durante toda la batalla. El boxeo es técnico, el boxeo es limpio por parte de Chorant. La italiana tiene que buscar el jiu-jitsu. Tiene que llevarla a la lona sí o sí, Cassinelli. La italiana tiene que presentarse y conseguir la manera de utilizar sus armas. Porque hasta el momento la tienen dominada. Porque el estilo que se ha impuesto es el de la francesa. 10-9 todos sus jueces han visto ganar a Jay Duran. Así es. Yo creo que ahora la tarea de parte de Jay Duran es tratar de pisar el acelerador poquito. Verse impresionante y buscar esa finalización ya que se ve bastante superior a la hora de los intercambios. Así es. La francesa haciendo muy bien las cosas. Cuando la italiana como que intenta ser más calculadora, es más fría. Intenta llegar, que le llegue ese momento en el cual explotar. Pero por el momento el volumen, la frecuencia de golpeo ha sido de la mujer que usted observa en blanco. Así es. Y creo que todavía podría tirar un poquito más de volumen. Ahorita veíamos en esa combinación de tres golpes la empuja hacia atrás. Y creo que ese es el momento en el quedarse ahí dentro de la bolsa. Intentar combinar un poquito más y terminar, por qué no, con ese pateo. Ya sea abajo o arriba para buscar una finalización por ese medio. Justo estaba pensando eso. Que quizás podría arriesgar un poco más. Pero la verdad es que se tiene que cuidar. Porque si la italiana le cambia el ritmo y le cambia el juego de pelea. Entonces ahí se va a meter en grandes problemas. Cuando en este momento parece estar dominando con lo suficiente. Claro, pero la defensa ha sido buena. Ha tenido muy buena defensa de derribo. Creo que no se ha visto en problemas en ningún momento hasta ahorita. Entonces sí, lo dices bien. Yo creo que la palabra correcta es arriesgar un poquito más. En busca de esa finalización, de esa espectacularidad dentro de la jaula. Ahora la italiana viene de tres derrotas consecutivas. Así es que también tiene que ponerse las piedras. Tiene que cambiar eso. Cosa facto. Ay, ¿qué quisiste? ¿Quién teniente? ¿Qué quiso de Chile? Peperoncini es el que te comes, igualito. Muy bien. Buena combinación. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Left, right. Otra vez. Buena velocidad. Buena guardia. Bien ahí arriba. La tiene. Me gusta muchísimo la técnica que está aplicando esta, que es Joran. La mujer que está muy bien rankeada en el estado de Florida, que viene de ganarle a Marina Sánchez. Esto sucedió el 27 de mayo de este mismo año. Así es, una pelea bastante similar en la que se impuso completamente de la misma manera que lo está haciendo ahorita, ¿no? Con esa velocidad, ese tecnicismo que le caracteriza entrando y saliendo, manejando muy bien la distancia en todo momento. Buena patada alta que intentaba ahí. Vamos a ver si, como le decíamos, aprieta poquito más el acelerador para buscar una finalización, ¿no? Al fin de cuentas, buscar hacer una declaración dentro de la división aquí en la jaula de combate global. Así es. Y todos en familia, fuerte abrazo a las familias que nos están observando en combate global. Este deporte que es maravilloso, que ha evolucionado y que ha ganado tantos, pero tantos fans en los últimos años. Continúa ya esta que es Chorant con una batalla que tiene controlada, pero repito, ya lo dijo Casinelli. Su oponente, la italiana, es peligrosísima. En cualquier segundo le puede voltear, pero tiene que mostrar sus armas, tiene que contragolpear, tiene que ser más agresiva. Y está siendo paciente la italiana, es lo que más le conviene. Quizás buscando esa única oportunidad de conseguir una finalización en el piso, porque sabe que no tiene lo suficiente. No es su bread and butter el intercambio. Yo creo que sí, pero ambas, yo creo que ambas tienen que acelerar poquito, arriesgar poquito más. Jay Durant está tirando muchos golpes y manteniendo a su oponente a la distancia, pero mucho golpe al aire también. Yo creo que ya es cuestión de apretar poquito más, arriesgar poquito más, buscar, conectar un poco más sólido para buscar esa finalización. Y por su parte, la italiana tiene que soltar esas manos, ¿no? Ya sé que no es su expertise, sé que se está viendo superada, pero tiene que intentarlo. Va a apretar la quijada e ir hacia enfrente. Diez segundos para que se nos vaya esta batalla. La izquierda es buena, la derecha, pero también se estrella. En la guardia de la italiana de Rojo termina el segundo minuto de descanso. El segundo fue para la Francesa. Así es, sin mucho bien lo dices, manteniendo la pelea a raya, por así decirlo, ¿no? Marcando bien la distancia, marcando bien ese golpeo, pero sin arriesgar tampoco de más, ¿no? Yo creo que este tercer y último round va para ambas peleadoras, más todavía para la italiana, que yo creo que muy probablemente está bajo dos rounds a cero. Arriesgar, ¿no? Ambas, ir hacia enfrente, apretar la quijada, buscar por su parte la francesa, la finalización a lo mejor, ¿no? Buscar un poquito más de contundencia con esos golpes, con esas patadas también. Y la italiana no le queda de otra más que la sumisión o el knockado espectacular en este tercer y último round. Así es, que eso es lo que queremos ver. Muchísima acción, muchísimo espectáculo en este que es combate global. ¡Listo! ¡Listo! Ya está todo listo por rata, dice. Venga, inicia el tercero. Tercer y último episodio. Gana el centro la francesa. Mientras tanto la italiana de manera circular va caminando hacia su izquierda como lo hace de forma natural la que tiene la guardia diestra. Y ahora para ese mismo lado se le está moviendo. No intenta hacer un blanco fijo, pero no está siendo ofensiva como todos quisiéramos, Pube. Así es, no ha soltado mucho hasta ahorita. Tiene que prender la maquinita de golpes. Tiene que intentar esa finalización que es la única vía para la victoria ahorita. Y por su parte, Che tiene que buscar también, yo creo, esa finalización. Arriesgar un poquito más. Ir hacia enfrente. Conectar un poco más sólido ese boxeo y ese pateo que ya sabemos que es bastante superior. Y la defensa de Rivo se ha visto bien el día de hoy también. ¿Tú sabes qué le van a decir a la esquina de la italiana? ¿Qué? ¡Tuto o niente! O sea, todo o nada, papá. Porque si no sales hoy y finalizas en el tercer asalto, no habrá mañana. Y así están las tarjetas. 2018 a favor de la francesa. Los dos rounds para Olala, Wuiwi. Olala. Le pupú, le mató, le guaguá, oruguá, yambón, fromage. Uno que habla francés. Oh, ¿qué? Oh, papá. Le pupó. Olala. Olala, chulada. Continúa la acción en el centro. Vea nada más lo que sucede con esta, que es Jade. Jade Joran, que tiene la batalla controlada por el momento. Pero quiero, quiero que no solo marque los golpes. Ahí estamos observando la esquina azul, Pue. Así es. Instrucciones para la italiana que deben de ser ya desesperantes. Yo creo que tiene que ir hacia enfrente. Tiene que buscar esa finalización, que es la única vía para la victoria hasta ahorita para la italiana. No sé si tenga las armas, no ha mostrado mucho el día de hoy. No ha mostrado nada. Tres minutitos. Cámalo por su nombre. Se ha defendido, pero no ha mostrado nada. Claro, alguna variante que saque algo. Tiene que llegar por lo menos un derribo. Vender, vender cara. Una patada. Bajar su ángulo, intentar abrazar, derribar. Pero es que ni siquiera está preparada para tirar los golpes. Tiene la mano totalmente abierta. Entonces, en ningún momento quiere tirar el golpe. Lo que está buscando es el grappling. Así es. Buscando cerrar la distancia, pero tampoco tiene muchas armas para eso. Creo que es una experta en el Jiu Jitsu, pero no experta en la lucha. Ese hueco yo creo que lo está mostrando el día de hoy. Lo que significa que no tiene la habilidad esa para cerrar la distancia. Para buscar un derribo explosivo que pueda cambiarle el rumbo a este combate. Sí, Pube. Pero para Quinelo ya sería su cuarta derrota de manera consecutiva. O sea, la última ocasión que ganó. Entonces, que se empiece a preparar en otra cosa que no sea el grappling, ¿no? Sí. Para por lo menos tratar de intercambiar algo. La última ocasión que ganó fue en el 2019 y fue para analizar la vela. Así es que tiene que hacerlo ya. Tiene que mostrar variantes. Tiene que ir hacia el frente como en estos momentos lo está haciendo. Pero contragolpea de buena manera esta que es Llorant. Con la izquierda en figura de Jap. Qué buena condición, ¿eh? Tiene la francesa. Así es. Está acostumbrada. Yo creo que lo está mostrando su estilo y su expertise en el ámbito del kickboxing y el Muay Thai. Es el estilo ese del boxeo amateur, ¿no? Mucho volumen. Mucho movimiento. No tan contundente a veces. Y eso yo creo que es lo que le falta, ¿no? Apretar un poquito ahí en la contundencia. Fajarse un poquito más a lo mejor por momentos para tratar de buscar estos knockouts. Y por su parte, la italiana sí, ¿no? Cero armas en el striking. Y tampoco habilidad para cerrar la distancia. El dios Kronos dicta que queda menos de minuto y medio de esta batalla. Y ahora sí, por fin. Un intento aunque sea de derribo. A ver qué es lo que termina en este 1.15 que nos queda. Sigue contra la jaula. Ante la mirada del juez de hierro. Y ahora no llega el derribo. Intenta meterle ahí la barredora. Pero hasta ahí simplemente empujando la cadera. Y quien está aguantando bien es la francesa Joran. Pero la barredora no llegó, pero ni agitara el polvo. Así es. No ha sido exitoso. Tampoco los intentos de derribo han sido bastante bien defendidos por parte de Jay Joran. Mantiene la calma aquí. Vamos a ver qué tanto tiempo les da Raúl Porrata en esta posición. No hay mucha acción hasta ahorita. Un par de intercambio de rodillazos ahí. Y nada más. Vamos a ver. Ya tienen 30 segunditos aproximadamente ahí. Y nos queda solamente 30 segunditos de pelea, Leo. 30 segundos, querido hermano. Así es que esta que es Julia Quinello. Está nada de sumar su cuarta derrota de manera consecutiva. Su récord en el terreno profesionales de tres victorias, seis derrotas. Tiene que llegar Raúl Porrata para separarla. Se acaba 16 segundos para que se acabe en Merequetengue. Ándale con esa derecha, se la quiere llevar. Ahora sí soltando todo lo que trae. Surtiéndosela. 10 segundos para que se nos vaya, señoras y señores. Esta batalla. El rodillazo que no llega. Sí llega en dos ocasiones, tres ocasiones. Aplauso para estas dos. Termina la batalla en combate global. Joran sabe que ganó. Joran levanta las manos en señal de triunfo. Una victoria contundente, ¿no? La verdad clara, los tres rounds claros para la francesa. Yo creo que sí, ¿no? Si nos ponemos piquis y exigentes, por así decirlo. Yo creo que le falta eso nada más, ¿no? Un poquito más de contundencia para cimentar su nombre aquí dentro de la división en combate global. Pero buena victoria, ¿no? Recomponiendo, ya enrachándose. Ya esto le va a dar más seguridad. Y yo creo que solamente vamos a ver una mejoría de aquí en adelante por parte de Joran dentro de la jaula. Ganó, pero ganó con poco, Pube, ¿eh? Sí, hizo lo suficiente. O sea, tenía que haber ganado de manera... Estoy en desacuerdo. Ganó con lo suficiente. Por eso. La que no se presentó a pelear acá fue la italiana y ella no tuvo que arriesgar de más. Pero si tienes a alguien que se presenta con tan pocos recursos, pues ve y acábala. Pero ¿y qué sabes tú si te lleva al piso y te acaba con una llave ella? Pero ni eso no. No vas a arriesgar de más. Ella hizo su plan de pelear. A ver, Leo. Pelea, pelea, pelea. Tú tienes una estrategia de pelea. Y ella siguió su estrategia de pelea. La italiana tenía una estrategia de pelea que no le funcionaba. Ella era la que tenía que cambiar. Hijo, la verdad es que a mí me quedó de ver muchísimo Giulia Quinello. Giulia, como la de... Giulia. Luca. Así es que vamos a escuchar ya de manera oficial el único que sabe eres tú, Lupe Contreras. Así es que en 3, 2, 1, dinos ya quién ganó. Después de tres vueltas, los jueces están totalmente de acuerdo con tarjetas de 30 a 27. After three rounds, the judges are in complete agreement with scores of 30 to 27. A favor de la vencedora. In favor of the winner by way of unanimous decision. La princesa, Jade Joran. Ahí está el triunfo para Jade Joran de esta mujer que suma ya su segunda victoria de forma profesional. Buena victoria por parte de Jade Joran. Dominante, la verdad. Como lo decíamos, ¿no? Si nos ponemos piquis y exigentes, vamos a ver, ¿no? Buscar esa contundencia un poquito más, buscar ese knockout a lo mejor hubiera sido lo ideal, pero buena victoria, ¿no? A mí me gustó lo que vi de la francesa. Sí, a mí también. La que me queda de ver es la otra. Y los estilos son importantes para las buenas peleas. No solamente te puedes presentar tú. Tienes la razón. Tienes que presentar su rival también. Yo creo que de aquí para adelante vamos a ver una versión mejor de Jade Joran. Así es. Te conviertes especialista en uno o dos deportes, pero tienes que tener las variantes para saber de absolutamente todo. Por lo menos para defenderte. Esto es lo mejor que sucedió. El primer episodio fue el más movidito. No sé ustedes qué opinan. Así es. En el primer episodio es el que hubo... Más acción. Más acción y yo creo que más contundencia por parte de Jade conforme se fue desarrollando el combate. Fuimos viendo esto, ¿no? Punteando hasta cierto punto y yo creo que es también parte de su estilo, como le decía, ¿no? Tiene mucho... 80 peleas, lo mencionabas tú, en el ámbito del kickboxing y el Muay Thai. Pero muchas de esas son en ese, ¿no? Lo vemos en el boxeo mucho. El boxeo amateur y el boxeo profesional se diferencian por eso, ¿no? El boxeo amateur es mucho más puntero, mucho más volumen, no tanta contundencia por la naturaleza del puntaje del deporte. Y esto es lo que pasa aquí. Yo creo que... Pero de aquí para adelante vamos a ver una mejor versión de Jade Duran y va a ir agarrando confianza, va agarrando contundencia también. Ahí estamos viendo las estadísticas del combate. Increíble la diferencia que vemos entre la francesa y la italiana. 143 golpes por parte de la italiana, solamente... 143 por la francesa, solamente 10 de la italiana que a mí parece no se presentó en esta contienda. Las patadas también la superó, la duplicó y en derribos ninguna de los dos logró eso, que ese era el ambiente donde Quinielo podía de repente aspirar a algo. Claro, aspirar a algo. Buena batalla la que nos regaló la francesa Joran. Todo esto en combate global y vean nada más. ¿Quién aparece? La loba. Pero esta loba no es de las que solamente aúlla, esta hace daño, esta quiere quitarle la cabeza a su rival. Se encontraron en un sparring y se tuvieron mala sangre. Es Mariel Selimén representando a Venezuela y Lucero Acosta. A México. Puve, ¿estás listo? Estoy listo, la verdad, un peleón que se nos viene. Como bien lo comentabas, mala leche entre ambas. No se quieren, ya hicieron sparring, ya se conocen, ya se sintieron dentro de una jaula, aunque fue un sparring, dicen que fue un sparring durísimo. Entonces el día de hoy yo creo que vamos a ver una guerra dentro de la jaula. Efectivamente, así es que nosotros continuamos en combate global muchísimo más. Más... Más acción. Acción. ¡Acción! Pero no románticamente. ¡Acción! Así, con fuerza y cundia. Andas cantando mucho. ¡Au! 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 La venganza de hace cuatro años, esta pelea es victoria o victoria! Esto es combate global, todo esto desde Miami, el epicentro de las artes marciales mixtas. Abróchense los cinturones de seguridad. Tendremos una velada impresionante con el puve Alvarado Lintzy Casinelli. Y tenemos un invitado estelar. Ah, caray. Siento que la gente está viendo doble gemelo. Gabriel Soto, ¿cómo estás? No lo dices por ti, ¿no? Muy bien. Obviamente. Un honor estar aquí. Ustedes saben mi pasión y el respeto que le tengo al deporte del boxeo y las artes marciales mixtas. De combate en general. De combate en general. Me encanta. Es mi pasión. Así que es un honor estar el día de hoy en esta noche histórica. Qué bueno que lo dices, Gabriel. Porque necesitábamos un refuerzo de alto voltaje para quizás la cartelera más importante de la temporada. Y no estoy exagerando. Usted no se la puede perder. Se tiene que quedar esta noche en combate global porque a partir de hoy comienza una nueva historia. Pube, esta es una de las protagonistas. Así es, ahí estamos viendo en pantalla a Lucero, la loba costa, que llega hoy buscando una importante victoria en contra de Mariel Selimán. Un peleón que se nos viene. Las dos ya se conocen. Ya hubo sparring entre ellas. Hay mala leche. No se quieren ni poquito. Y el día de hoy en la jaula creo que lo van a demostrar con una tremenda guerra. Así es que se va a encender la jaula, Pube. Se prende la jaula el día de hoy. Venga, se va a prender la jaula. Vamos a revisar la cartelera que tendremos para todos ustedes. ¿Con qué iniciamos, Casinelli? Arrancamos con José Estrada ante Javier Reyes. Después tenemos a Matthew McCollum contra Ovidio Borges. Pero todos queremos saber qué va a pasar cuando estas dos mujeres se vean dentro de la jaula de combate global. Porque se han dicho de todo. Se quieren arrancar la cabeza. Literalmente, Mariel Selimán y Lucero Acosta. Lupe Contreras, ya no nos hagas esperar. Vamos contigo. Entrando a la jaula, José Estrada. Así es que vamos a observar a este que es José Estrada. La gente se enciende para recibir a este hombre que es conocido como el Froggy allá de Oxnard, California, donde también hay muy buen boxeo, Pube. Así es. Y este es un veterano verdadero de combate. Ya tiene muchas peleas aquí en combates de los primeros estrellas de la empresa. Siete victorias, tres derrotas. Seis de esas siete victorias vienen por la vía de la finalización. Venía en una muy buena racha con dos victorias consecutivas hasta que se vio sorprendido la última pelea contra Martín Bravo. Un hombre que empezó en artes marciales mixtas en el 2009. Vamos ahora contigo, Lupe Contreras. Su oponente, Javier Reyes. Ahí está Javier Reyes, el hombre que ama parte de las artes marciales mixtas. Ama el heavy metal. Acaba de ser papá. Así es que ya sabemos para quién va la dedicatoria, Cassinelli. Madre mía, Cinta Morada en Jiu Jitsu entrenó, comenzó a entrenar underground fighting. Es decir, de esas peleas que no son necesariamente legales, pero ahora lo está haciendo de manera profesional. Pero con esa máscara, con esa máscara. Vete mía, ¿dó se tiene Halloween? Ay, qué buena manera de comenzar la noche, nos ha tocado, Gabriel. Así es, estamos encendiendo ya la jaula. Estamos a nada de presenciar esta gran pelea. Y bueno, pues como dicen, ya estamos listos para la estelar. Efectivamente, figura. Vámonos ahora a la presentación estelar. Tiempo de frente a frente. Así es que pongan atención en cuanto a la edad. Tres años de diferencia, la estatura mayor para el colombiano. El alcance también poquito más. Y en cuanto al peso, muy similar ahí, rondando las 145 libras y cacho. Ya está todo listo. El Pueblo Alvarado, Lindsey Cacinelli, Gabriel Soto, Leo Riaño. Y faltas tú, tu presentación. Lupe Contreras. Las reglas oficiales de la jaula. Tres vueltas de cinco minutos. Tres jueces utilizando el sistema de diez puntos. Este duelo, división peso pluma de Spout. En la división de peso pluma, los jueces son los jueces. Theodore Kruger, Eliseo Rodríguez y Richard Green Jr. Presentando la esquina azul, vestido de blanco. Presentando el blanco. Vestido de amarillo, his opponent in the red corner. Wearing White. Su peso oficial, 146 libras, his official weight. 146 pounds. En diez combates. Mantiene un récord de siete victorias y tres derrotas. En 10 pro bouts. He maintains a record of seven victories against three losses. Repping Oxnard, California. Jose Froggy Estrada. Tu rival en la esquina roja, vestido de amarillo, his opponent in the red corner. Wearing yellow. Sobre la báscula. Marcó un peso oficial de 145 libras y media. En 17 combates a nivel profesional. Mantiene un récord de 14 victorias y tres derrotas. En 17 bouts as a professional. He maintains a record of 14 victories against three losses. de Bogotá, Colombia. Javier Le Reyes. El referee, Marcos Pérez. La gente está encendida. La jaula también. Así es que aquí iniciamos. Bienvenidos al único lugar donde los puños, las patadas, los castigos mandan. Esto es Combate Global. José Estrada, el hombre del pantaloncillo blanco. Mientras tanto, frente tiene a Javier Reyes, el colombiano. Saludos a toda la comunidad colombiana que nos sirve como el jefe Marlon. Y ahora, ¿qué sucede ahí? Intenta llevarlo hacia un costado del campo de batalla. Recordarle a toda la gente que Javier lleva cuatro victorias de manera consecutiva. ¿Qué esperas de la batalla, Pube? Cuatro victorias de manera consecutiva. Ambos finalizadores, seis de las siete victorias de Froggy Estrada han sido finalizaciones. 11 de las 14 victorias de Javier han venido por la vía de la finalización también. Es una verdadera guerra y esta para mí se puede robar la noche, Leo. Así es, y el que se bajó del tráiler eres tú, Gabriel Soto. Sabemos del amor que le tienes a Combate Global. Buena batalla la que nos espera, figura. Así es, gemelo, sí. Del tráiler me bajé, estoy grabando una novela donde soy trailero, así que muy pronto por Univision la van a poder disfrutar. Y bueno, estamos ahorita disfrutando de una gran pelea. Reyes creo que trae un récord muy importante. De muchas peleas. Y bueno, estamos viendo una gran batalla. Ah, lo lleva al piso, vámonos. Lo acaba de llevar al piso y qué manera de ganarle la espalda. Ojo ahí, eh. Ojo ahí porque puede llegar la estrangulación. Está apretando fuerte. Tiene que bajar, tiene que bajar la mandíbula. El Froggy va, el Froggy va. El Froggy viene, señoras y señores. El Froggy está despertando. Tiene ahí la finalización, como le ganó la espalda. Luego, luego, un tipo sumamente rudo este que es Javier Reyes. Así es, increíble la velocidad con la que gana la espalda. Mete ambos ganchos y parecía que estaba por debajo de la quejada, pero es bien defendida por parte de Froggy. Tiene que tener mucha paciencia aquí. Los cuerpos están secos. Es muy pronto en la pelea. Así que mucho cuidado, mucha inteligencia y mucha paciencia para Froggy Estrada a la hora de defender esta posición. El Froggy, un hombre de experiencia. Siete victorias. Ya le está entrando, eh. Otra vez, otra vez hay peligro ahí. El que imparte justicia está muy atento. El Froggy continúa moviéndose. El Froggy aprieta. El Froggy sale. De buena manera. Está defendiendo, pero al parecer es cuestión de tiempo, Lindsay. Está en serio su problema. Se ha visto abrumado por un Javier que tiene la confianza a tope por los resultados que ha tenido en los últimos combates. Me parece que tiene que tratar de calmarse, de encontrar esa tranquilidad y salir de este primer round. Eso es lo que creo. Salir vivo de este primer round es imperativo. Y a partir de ahí replantear en el minuto de descanso. Pero le queda la mitad. Le queda poco menos de la mitad de este primer episodio. A ganar la espalda una vez más. Continúa el Froggy en muy malas condiciones. Este que es José Estrada, que lleva ya de forma profesional. Diez batallas, siete victorias, tres derrotas. Así es como se divide. Intenta castigar otra vez ahí con el estrangulamiento. Pero no llega. La fortaleza que tiene este que es Javier Reyes. Es sensacional. Tiene estamina. Tiene vigor. Y va con todo, Gabriel. Así es. Control total de Reyes. Está montado desde hace ya un rato. Y como dice el campeón Pube, pues los cuerpos están secos. Entonces no se resbala. Y está intentando, pues, el estrangulamiento a todo lo que da. Y bueno, Froggy tiene que salir de ahí. Si no, se le va a ir el round. Así es. Se le está yendo. Intenta controlar ahí las extremidades superiores de su oponente, que ahora lo receta con dos auténticos codazos. Y una vez más. De ahí no se va a zafar. De ahí no se va a salir. Mi querido Pube, al parecer esa es la estrategia por parte de Javier, por parte del colombiano. Terminar como dé lugar la batalla. Está buscando la finalización, pero Froggy ha hecho buena defensa hasta ahorita. Ha sido paciente muchas veces buscando ese dos a uno. Está por arriba de la quijada. Entonces no va a haber finalización ahí. Yo creo que está haciendo buen trabajo Froggy. Está haciendo paciente. Muchas veces ya cuando quedas en esta posición, tienes que darte por un hecho a veces que a lo mejor vas a perder completamente el round, pero es mejor eso, a perder la pelea. Cuidado que está ahí. Y el brazo. El brazo buscando. Javier no vaya a ser que vaya por un armbar ahí explosivo. Buen trabajo hasta ahorita de Froggy, manteniendo la calma. Ya interviene el referee de manera... Para mí fue muy rápido, ¿eh? La verdad que... Porque tenía control y porque... Estaba trabajando, estaba haciendo cosas. Al fin y al cabo estaba trabajando. Ya lo dijo mi gemelo Gabriel Soto. Continuamos con las acciones. Le mete bien la izquierda ahí en figura de Jav. Cuando la gente en combate global está atenta a lo que sucede. Ahora nos vamos con el expertise del boxeo. Buena la patada por parte del Froggy, pero lanza la patada. Y viene la promoción al 3 por 1. Una patada del Froggy, tres golpes. Impresionantes por parte del colombiano que ahora va en reversa, que ahora va hacia el frente. 15 segundos para que se nos vaya este episodio. Control, dominio, velocidad, volumen de golpeo por parte de este que es el colombiano. Así es que mi parce Javier Reyes, vámonos. Termina el primer episodio. Regresamos en combate global. De regreso, ¿qué fue lo que viste Lindsey Cacinelli, la dinamita? Un Javier que salió con la confianza que le han dado los últimos resultados a finalizar esto en el primer asalto, que estuvo muy cerca de hacerlo, que fue asfixiante. Pero un Froggy que usó su experiencia, me parece, pube para salir vivo de este primer round. Así es, y si hay alguien que no va a desistir en la pelea es Froggy Estrada de Mucho Corazón. Ahí estábamos viendo que fue prácticamente un pequeño error de Froggy lo que abre la puerta y muy bien aprovechado por parte de Javier Reyes, que casi todo el round estuvo en la espalda y a punto de finalizar un par de veces la pelea. Pero lo decíamos, ¿no? La experiencia y el corazón de Froggy ya nos lo ha demostrado muchas veces dentro de la jaula. Lo hace una vez más, sobrevive de buena manera. Y este round que viene yo creo que es decisivo, ¿eh? Así es, pube. Así es, ya está todo listo. Vámonos al segundo episodio, señoras y señores. Aterrizamos de nueva cuenta en esto que es combate global. El Froggy a la izquierda de su pantalla. Mientras tanto, Reyes, el colombiano con el pantaloncillo amarillo del lado derecho de su pantalla. La patada que no llega buscando la parte baja del cuerpo Estados Unidos contra Colombia. Y va el Froggy con esa guardia bien puesta, esa guardia clásica del boxeo, Gabriel. Así es. Yo creo que el Froggy va a tener mucho cuidado que no le agarren la espalda otra vez. Ahí va a intentar el derribo. Se defiende muy bien el colombiano. Él está también, el colombiano, creo que el round pasado también conectó muy buenos golpes arriba. Y bueno, vamos a ver aquí qué sucede. Quinta aparición del colombiano aquí en su casa que es combate global. Y sí, efectivamente, intenta llevarlo con este derribo, querido Puve. Hazla de juez, hazla de juez. Antes que nada, vemos el open scoring. ¿Todo bien, hermano? El primer round definitivamente era para Javier Reyes, dominio total con esa posición de espalda. Buen derribo ahí por parte de Froggy. Y esto es lo que hace muy bien el Froggy Strade. Mantiene el ritmo alto, mantiene la presión en todo momento y combina muy bien el boxeo con los derribos. Un round totalmente diferente se ha visto en este comienzo del segundo comparado con lo que vimos en el primero, donde Javier fue infinitamente superior, Gabriel. Así es. Vamos a ver el Jiu-Jitsu que trae. Dices que es cinta morada. Sí. Entonces, vamos a ver en el piso a lo mejor puede. Y ahora es José el que está sacando la mejor parte con esos martillazos, con ese run and pound. Este es el Froggy que queremos observar. Este es el hombre que estamos esperando. El calador de las siete victorias de las tres derrotas con el ganchito ahí en el terreno corto. Pero ahora el que está mostrando buenos aspectos en zona defensiva es el colombiano. La gente se está encendiendo aquí. Se está poniendo buena esta pelea. Se pone buena. Se pone a gusto. Prohibido, señoras y señores. Levantarse por palomitas o por la pizza porque continúa el castigo por parte del Froggy. Va hacia el frente. No llega el derribo, Cacinelli. No, yo le quiero preguntar a Puve el número de la loto porque él dijo, cuidado con esta pelea. Pudiese ser la pelea de la noche. No sé, pero se está poniendo interesantísimo, Puve. Así es. Este choque. Y es que es un choque de dos finalizadores, de dos hombres que solamente conocen el frente. Cuidado ahí con la guillotina. Cuidado. Cuidado ahí. Ya se zafa de buena manera. Y ahora quedan prácticamente en la posición sur a norte. En la posición de los 100 kilos. Esto es a favor del colombiano que puede ahí con rodillazos. Puede machacar también ahí con los codazos. Y ahora es el que intenta montarlo. Vea nada más la manera en la que transiciona. Este hombre mejor conocido como el Froggy que otra vez le regala la espalda. Y ya le está controlando, mi querido Gabriel. Así es. Está controlando. Le está metiendo ahí el gancho muy bien. Y esta posición es aún mejor para Javier Reyes. El triángulo al cuerpo ya es más difícil aún escapar de esa posición. Un pequeño error ahí de Froggy a la hora de tratar de ponerse de pie. Le da la espalda una vez más a Javier Reyes. Y vamos a ver si esta ocasión logra darle la vuelta a la posición un poco más pronto. Porque este round lo tiene que ganar sí o sí. Si es que quiere llegar a una victoria. Ojo, ya lo tiene muy enganchado, muy enganchado. Ojo ahí con la guillotina. Este puede ser el momento. Al parecer está aflojando el colombiano de las 14 victorias. Solo tres derrotas. Sigue apretando. ¿Qué va a pasar? Estoy nerviosísimo. Así como en la verdad oculta estaba. Así me tenías, Gabriel Soto, muchachitas, hermano. Amigas y rivales, amigas y rivales. Otra vez se intenta el estrangulamiento. Se ha salido de esa como tres veces. Sin embargo, una vez más se salió. Se vuelve a salir. ¡Qué bárbaro! En mundos desiguales. El Froggy se sale por la puerta de atrás. Ahora está por arriba en la pelea. Y cuidado aquí. Un minutito nos queda de este segundo round. Que tiene que hacer lo suficiente. Tiene que prender la maquinita de golpes al Froggy para robársela a los jueces. Parejísimo lo que estamos observando. La primera mitad de lo que llevamos para el Froggy. Pero después le da la vuelta el colombiano. Pero ahora es Froggy el que está arriba. Ahora es Froggy el que está arriba. Le dio la vuelta. Este round ha sido dame y toma y toma y dame. Y es muy difícil para los jueces saber quién ha ganado este round. A mí me parece súper complicado. Y como diría Enrique Iglesias, si me das, yo también te doy. Así es que vemos. Ahí está. ¿Qué es la esquina, mi querido Pube? Así estamos viendo a Rudy Morales, el entrenador y manager de Javier Reyes. También ex peleador de combate que lo vimos aquí en un par de ocasiones. Buen trabajo una vez más de Javier Reyes para conseguir la espalda de nueva manera. ¡Ándale! ¡Qué buena! Y creo que esto es definitivo para este segundo round. Ahora creo que con este final ya sabemos quién gana el round. Pero no lo tenemos claro. Pero hicieron una gran labor los dos en piso. Sigue estando parejo. La cara de atónito de todos los presentes no saben. Están confundidos en este momento. ¡Vámonos! Los últimos segundos se está apretando. ¿Lo va a salvar la campana, sí o no? ¿Qué dicen ustedes a través de combate global? Se nos va, se nos va el segundo, se nos va el segundo. ¡De salvo! Me encanta, me encanta. Y la verdad es que ustedes saben que lo practico a nivel amateur. Y entre más practico este deporte, más respeto le tengo. Ustedes son unos super atletas, campeón Pube. La verdad es que se requiere una disciplina, una entrega, una condición física. Una mentalidad diferente. Una mentalidad. Este deporte... Más fácil ir para adelante y recibir, ¿no? Complicadísimo. Qué complicadísimo. Es como la vida misma. Hay que saberse levantar, ir para adelante, vencer miedos. No tirar la toalla jamás, no rendirse nunca. No tirar la toalla como tu fundación, hermano. Tiempo de revivir el pasado. Tiempo de revivir la gloria. Vean nada más como el Froggy. ¿Qué corazón tiene? De telenovela, diría. Mucha condición, el Froggy nos ha demostrado eso. Todas sus peleas profesionales han sido dentro de combate. Tercer y último episodio. Vaya pelea, nos están regalando estos dos. Javier Reyes y José Estrada. Este es José Estrada. Nos vamos, nos vamos. Abróchense los cinturones de seguridad. Tercer y último episodio en la jaula de combate global. ¿A quién ves ganando hasta el momento, Gabriel Soto? Bueno, sin duda creo que Reyes se llevó el primer round. Creo que también el segundo. Esto va a ser decisivo. Han hecho un gran trabajo en piso los dos. Creo que una gran pelea en el piso. Vamos a ver ahorita en este tercer round qué pasa. Si usted nos acaba de sintonizar, sí señora, sí señora. Es Gabriel Soto, la estrella de las telenovelas del cine. El ídolo de ídolos. Mientras tanto... Espérame tantito, espérame tantito. Gabriel, ¿cómo se llama tu personaje de la nueva telenovela? De la nueva telenovela, Memo. Memo. ¡Ay, Guillermo! ¡Ay, Guillermo! ¡Memo! ¡Ay, Guillermo! Pero rápidamente una pausa. Una novela que hice en México va a salir ahora en Univision el 5 de octubre. Se llama Amor Dividido, así que no se la pierda por Univision. Así como está nuestro corazón dividido en esa pelea. Exactamente. Así como se le divide el corazón a Pube cada que viene un narrador diferente. ¿O no, mi Pube? 5 de octubre por Univision. Oye, ¿tú crees que los jueces tengan ahorita opiniones divididas como Amor Dividido? Yo creo que no. Yo creo que la pelea se la está llevando Reyes. No sé, campeón, ¿qué opines? Yo creo que sí. Ahí estamos viendo los jueces. Todos coinciden, excepto uno que vio el segundo round para Froggie Strade. Ah, bueno, no estuvo tan... Exacto. Fue un round mucho más parejo. Buen volado ahí por parte de Froggie. Y esto es lo que le conviene. La presión, el volumen y no cerrar la distancia tanto. No prestarse a sus intercambios a Ras Delona que hasta ahorita se ha visto superado. Pero aquí en el intercambio de pie han sido más contundentes ambos. Y creo que Froggie tiene que por aquí buscar la finalización. Qué manera de aterrizar por parte de este que es el colombiano en dos ocasiones. Y otra vez va hacia el frente. Se le nota cansado al Froggie. Es un hombre que ha dejado el corazón aquí en la jaula. La condición físico-atlética del colombiano se ve todavía mejor. Y vea nada más cómo construye la manera en la que va golpeando. Va con la derecha en dos ocasiones. El Froggie responde con la patada hacia abajo. Y el Froggie lo sabe. Tiene que ir por la definición, por la sumisión o por el nocao. Tiene que aprovechar y pelear adentro corto. No dejar que la distancia Javier lo mantenga afuera. Porque ahí con el jab se va a acabar ese tercer asalto. Físicamente es mucho más grande y mucho más largo Javier Reyes. Y lo está usando en este tercer round de muy buena manera. Tira ese jab, da ese jaloncito hacia atrás. Regresa a esa derecha. Pero esto es lo que necesita el Froggie. Combinaciones de tres, cuatro, cinco golpes y empujar la pelea hacia enfrente. Así es. Y como es más chaparrito meterse a la guardia del hombre que es más largo. Se tiene que meter en la candela. Sí, con movimientos de cintura, con movimientos de pies a máxima velocidad. Pero enfrente tiene un tipo que también está dominándolo. Vea nada más como bien plantado con esa técnica del boxeo. Hoy contigo el alumno más aventajado de Lola, la trailera, Gabriel Soto. Eso es todo, gemelo. Bueno, es un Froggie que está aguantando mucho. Ya se le ve un poco cansado a ver si Reyes toma ventaja de eso. Y bueno, hasta ahorita ya van tres minutos de este round. No se han ido al piso, han estado intercambiando golpes. Y vámonos, ahí le entró un golpe a Reyes. ¿Lo zarandeó? Lo zarandeó. Es que Reyes por momentos baja la guardia y eso no puede hacer nunca. Eso no lo puede hacer. Y ojo, que yo creo que Reyes está un poco mareado con ese golpe. A pesar de que está yendo por adelante, lo veo ya no con los brazos arriba. ¿Por qué no los brazos abajo? Está con la guardia abajo y eso es muy peligroso. Sí, y más para el hombre como Froggie. Es peligrosísimo, gemelo. Y cuando tienes a un tipo que es noqueador, que es potente. Pero observen cómo en el terreno corto está castigando ahí con la derecha en figura curva. 1'20 para que se nos vaya. ¿Qué es lo que estás viendo, Pube? La verdad que un manejo de distancia muy bueno por parte de Javier Reyes. Ahí veíamos con ese jab. Jala para atrás con ese recto. Anteriormente conectaba ese upper de derecha de manera contundente en el rostro de Froggie. Y no ha encontrado la llave. Froggie Asturita ha conectado un par de golpes de buena manera, pero no ha sido suficiente. Tiene que buscar más volumen. Tiene que buscar más contundencia. Ese recto de derecha pasaba cerca del rostro de Javier Reyes. Una vez más buscando esa derecha. No le queda de otra. Un minutito más o menos de pelea nos queda. Tiene que buscar esa finalización. Sí o sí, Froggie Estrada. Javier Reyes ahí con esa rodilla y también contragolpeando de buena manera. Le encuentra la distancia y vean nada más. ¡Qué belleza de patada! ¡Esto es arte! ¡Esto es combate global! Estas son las artes marciales mixtas. Han crecido como la espuma los fans. Rodillazo impresionante. El Froggie cuando va hacia el frente se entrega, se entrega y son los chispazos que encuentra el colombiano. Así es, muy frontal Froggie, pero tampoco le queda de otra. No tiene que buscar esa pelea, tiene que buscar ese knockout. Buen volado ahí que intentaba el Froggie Estrada, pero ha sido muy bueno para manejar la distancia hasta ahorita Javier Reyes. Últimos 15 segundos. ¡Se nos va la batalla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos en topo y daca! ¡Vamos con todo! ¡Vámonos! ¡A 10 segundos! ¡A 10 segundos! ¡Aquí cerramos en absolutamente todo, señoras y señores! ¡Todo por el todo! Y si me das, yo también te doy intercambio en el cuerpo a cuerpo. ¡Ven, nada más aplauso para estos dos guerreros! ¡Eso es todo! ¿Cómo viste, Soto? ¿Cómo viste, gemelo? Te escucho, hermano. Impresionante. Froggie aguantó todo. Nunca tiró la toalla como mi fundación. Así es. Que bien dices, está en una fundación que se llama No Tires la Toalla, en donde apoyamos a todos los deportistas del MMA y del boxeo. Mi nombre es José Ovidio Bojorquez y soy de Hermosillo, Sonora. Mi nombre es Matthew Kowoon. Soy de Kingston, Jamaica. Cuando era un niño, yo fui a mi casa de mi amigo y él me dijo, hay algo increíble en la televisión. Hay dos chicos en una caja, luchando. Cuando vi eso, dije, man, esto es algo genial que me gustaría hacer. Y me dijo, que me puse, y me puse, y me puse, y me puse, y fue historia. Tenía 14 años, y decidí un día ir al gimnasio a practicar nomás solamente por el día, y me gustó mucho. To be honest, I don't even remember his name. You know, they just told me an opponent. So, I don't know much about him, but I bet he knows a lot about me because I'm coming. Tengo entendido, se llama Matthew, y la verdad no sé, pero que se va a desarrollar, pero estoy preparado para cualquier tipo de situación que se me presente ahí, ese día. Pues el mensaje para mi oponente es que esté preparado, que no hay miedo de nada, y esta noche vamos a saber, ahí se va a ver el resultado. Mi mensaje para mi oponente es, gracias por aceptar la pelea, y espero que lo traigan también, porque es un gran lugar. Ahí está, ahí está, ahí está, representando a Colombia. Tiempo de las estadísticas. Pube, Puberto, el que consigues los papeles en un 2x3. Vamos a ver ahí las estadísticas de la pelea, que... Vamos a ver, me interesa ver cómo están las estadísticas de pie, porque fueron varios y muy buenos intercambios. Ahí estamos viendo los golpes, 56 a 154. Pensaría que era más parejo las patadas, muy, muy parejas. 15 a 20, el porcentaje mucho mayor también para el colombiano. Y yo creo que lo efectivo fue en el piso, ¿no? Estamos de regreso, se abre la jaula. Esto es Combate Global. Pube Alvarado, Lindsey Cacinelli, invitado de lujo, Gabriel Soto. Yo soy Leonardo Riaño. Vamos a escuchar a Lupe Contreras, ¿quién fue el ganador? Después de tres vueltas de mucha más acción, el juez Green Jr. anotó 29-28. Después de tres rounds de mucho más acción, el juez Green Jr. anotó 29-28. Y los jueces Rodríguez y Krueger entregan tarjetas de 30 a 27. Juntos Rodríguez y Krueger ponen a escuelas de 30 a 27 en favor del ganador por forma de una decisión unánime a favor del ganador por decisión unánime de Colombia. Javier Le Reyes. Ahí está el triunfo por parte del colombiano Marlon y toda la banda salta. Hoy va a haber festejo. Ya 15 victorias, tres derrotas, pero también el Froggy vendió carísima la derrota. Aplausos para estos dos gladiadores de la era moderna, querido Pube. ¿Qué fue lo que viste, hermano? Una gran pelea, la verdad. Yo creo que fueron detallitos, detallitos en ese primero y segundo round. Los errores, por así decirlo, de Froggy Strada, los cuales le daban la posición a Javier sin demeritarlo, porque una vez que conseguía la posición de la toma de espalda, era muy, muy dominante. También detallitos que le dieron no conseguir la finalización, pero una pelea muy buena, ¿no? Lo pronosticaba yo así. Así se dio una batalla de principio a fin, intercambios arriba, intercambios cerrás de lona, un peleón. A mí me quedó en la mente lo que decías, Gabriel. ¿Cuántas veces se va a escapar? Lo tuvo en varias ocasiones ahí con la mataleón. En el primer round, sobre todo. Y como dice, es que, bueno, obviamente el campeón sabe mucho más que yo, pero cuando el cuerpo está seco, es muy difícil salirse de esos agarres, ¿no? Finalmente, cuando está sudado el cuerpo, pues es más fácil resbalarse. Y finalmente se salió, se salió como tres o cuatro veces en el primer round. Vamos a ver quién se sale con la suya, pero no en esa pelea, sino en la estelar. Porque por algo tú estás aquí. Tuvimos que traer una estrella como Gabriel Soto a acompañarnos, porque esta es una cartelera de punto y aparte. Hay que ponerla subrayada y con comillas se encuentran en la jaula de combate global la mexicana de la Loba Costa y Mariel Selimén de Venezuela, la Maracuchia. ¿Qué esperas? Promete ser una pelea histórica. Y yo los vi en mis redes sociales y lo dijo Mike, que es el matchmaker aquí de combate global, que creo que esta pelea puede ser historia en las peleas de mujeres de MMA. Efectivamente, de entrada, para estelarizarla, es impresionante que estén estas dos mujeres. Bien lo merecen la Loba representando el verde, blanco y rojo, el México, las mujeres aguerridas. ¿Pero qué me dicen de Venezuela? Pero mira la corrupción que trae la Loba, la condición fisicoatlática, de verdad que es impresionante verla en persona. No tiene grasa, Pube, no tiene grasa. La musculatura es intimidante de por sí. Pero yo estuve con Mariel en sus entrenamientos y te quiero decir que le tiene unas ganas de sacarle literalmente la cabeza y las clinejas a la Loba que no te puedes imaginar. Así es, ¿no? Y es que es natural, ¿no? La Loba se perfila como una estrella de la empresa y Mariel Selimén quiere eso, ¿no? Quiere ella tener ese estatus, siente que es mejor peleadora que la Loba y el día de hoy quiere demostrarlo, ¿no? Ya hicieron sparring juntas, ya se conocen, ya se sintieron ambas. Entonces, el día de hoy, no sé. O sea, en resumen, la guerra es poquito. En resumen, campeón, va a ser un peleón. ¿Sabes cómo se llama? Reina o nada. Así, reina o nada. Aquí hay un solo rey, Gabriel. ¡Ay, ay, ay! Gemelo, eres impresionante. A continuación, señoras y señores, vean nada más, también lo que nos espera, todo esto más en Combate Global. Así es que no se despegue ni tantito, no vayan ni al baño, ni a calentar la pizza, ni las palomitas. Pero ocupo, ocupo. Bueno, que manden a alguien. Regresamos. Bienvenidos a Miami. Vámonos, vámonos todos a Miami, que se arme la fiesta, señoras y señores, aterrizando en el mundo de las artes marciales mixtas, la fiesta latina. Todos, todos estamos. Vámonos, el Pube Alvarado, Lindsay Cacinelli, Gabriel Soto. Así es que ya estamos listos para vivir lo que será lo mejor de esta noche en Combate Global. Ya aprendimos la pachanga, como dicen por ahí. Sí, se viene una estelar entre la Lobacosta y Mariel Selimén. Pero antes tenemos que ver a estos dos enfrentarse dentro de la jaula. ¿Cómo encontrar Bojorquez? ¿Quiénes son? Yo te los presento a continuación. Me llamo José Ovidio Bojorquez y soy de Hermosillo, Sonora. My name is Matthew Kowoon. I'm from Kingston, Jamaica. A kid I was just, I went over to my friend's house and he was like, there's something crazy going on on TV. There's two guys in a cage fighting. When I saw that, I'm like, man, this is something cool I would like to do. And when me bug bit me, and from that bit me, it was just, that was history. I was 14 years old. I decided to go to the gym to practice only for the day and it was a lot of fun. To be honest, I don't even remember his name. You know, they just told me an opponent. So I don't know much about him, but I bet he knows a lot about me because I'm coming. He's called Matthew, and I don't know what he's going to develop, but I'm prepared for any kind of situation that I'm going to present. And that's the deal. Matthew Kowoon. Es tiempo de recibir a este hombre directamente desde Jamaica. Tres veces campeón panamericano de Sambo, querido hermano Pube. Así es, siete victorias, cinco derrotas como profesional. Seis de esas siete victorias por finalización, aunque viene de una difícil derrota por decisión en contra de Mark Martin la última vez que estuvo dentro de la jaula. Así es, empezó entrenando a los 17 años. Es cinta azul de jiu-jitsu. Y bueno, saludos a toda la gente de Jamaica. Yo acabo de ir a Jamaica y es un país... No worries. No worries. Jamaica, man. Vámonos. Tiene 17 propiedades allá, Gabriel Soto, en Jamaica. Vámonos. ¿Y un yate? A escuchar, 17 yates. A escuchar. Yo, Tyler. Y mi querido Lupe Contreras. Su rival, Ovidio Bojorquez. Tiempo de recibir al Dermosillo Sonora, entrenando en Tucson, en Arizona. Su última pelea fue en febrero. La ganó por nocauteles Ovidio Bojorquez. Ovidio Bojorquez, 2-1 como profesional. Las dos victorias por finalización, actualmente entrenando en Rise Combat Sports con Chris Cariaso, un coach que yo quiero mucho. Hice tres campamentos ahí con él, tres de mis mejores campamentos. Entonces, sé que es un peleador que va a venir bien preparado, que tiene muy buen striking, tiene poder en esas manos y también en esas piernas. Así es. Hablando de poder, ya te queremos ver de regreso. Y a ti, Gabriel, también ya. Pues ya, ¿por qué no pactamos uno entre estos dos? Pues sí, que se arme. Ay, no, hombre. Muy bien, me mata. No, de hecho, yo iba a tener mi pelea de exhibición en este fin de semana. ¿Este fin de semana? Y, bueno, lo vamos a reprogramar muy pronto. Eso. Ahorita nos vas a contar. Ni a la jaula ni a la traila. ¡Vámonos! Este Frente a Frente es presentado por Heineken. Es tiempo del Frente a Frente. Vean nada más. En cuanto a la edad, cinco años de diferencia. La estatura, poquito más para el jamaicano. El alcance también un poco más. Y las libras, prácticamente lo mismo pude. Catchweight de 175 el día de hoy para ambos peleadores. Así es que vamos a escuchar a Lupe, Lupe Contrera. Continuamos con mucha más acción este duelo. Tres vueltas a un peso pactado a 175 libras. Los jueces, los jueces, los jueces, los jueces, los judíos, elicero Rodríguez, Richard Green Jr. y Ricardo Celis. Presentando en la esquina azul, vestido de amarillo, presentando en la esquina azul. Wearing yellow. On the scale, he weighed in at an official 174 and one quarter pound. Sobre la báscula, marcó un peso oficial de 174 libras y un cuarto. A nivel profesional, mantiene un récord de siete victorias y cinco derrotas. As a professional, he maintains a record of seven victories against five losses. Representando a Kingston, Jamaica, Matthew Gold Lion Coahu. En la esquina opuesta, vestido de azul in the opposite corner, wearing blue. Su peso oficial, 174 libras y media. His official weight, 174 and one half pounds. Entra por cuarta vez a la jaula a nivel profesional. Con dos victorias y una derrota. He enters la jaula for the fourth time as a pro. With two victories against one lone defeat. Puro Hermosillo, Sonora, México. Ovidio Bojorquez. El referi internacional, Raúl Porrata. Pay my commands at all times and protect yourselves at all times. So let me show this y protestan en todos momentos. Touch gloves, token guantes. Back to your corner. Ahí está Raúl Porrata, el hombre que imparte justicia. No solo el referi, sino también el cinta negra. Vámonos, señoras y señores. Sí, iniciamos. Salió con todo. Salió con tubo. Gabriel Soto, Linsy, Cacinelli, Pube Alvarado, Leo Riaño. Para toda la gente en combate global. Vean nada más a este que es el jamaicano. Siete victorias, cinco derrotas en el terreno profesional. Viene de una derrota por decisión unánime este mismo año. Así es que habrá que ver qué es lo que sucede. Vean nada más cómo tiene las extremidades inferiores larguísimas, Pube. Así es, ambos peleadores muy, muy grandes. 175 libras de catchway el día de hoy. Estos peleadores tienen poder en estas manos. Esta pelea se puede acabar en cualquier momento. Y ambos están en el centro de la jaula intercambiando desde principio a fin. Ay, poderío, mi querido Memo, mi querido Gabriel Soto. Ya ni sé cómo decirte. Sí, es un peso ya elevado. Y cuando son ya tan grandes los peleadores, en cualquier momento se puede acabar la pelea con un golpe. El jamaiquino se ve en muy buena forma física. ¡Vámonos! ¡Tómale! Y bueno, pues ahí el mexicano estudiándolo también un poco. Esperando a ver qué es lo que hace el jamaiquino. Así es, Bojorquez también ahí rematándolo de buena manera. Vean nada más cómo combina el boxeo con esa patada. Forma sensacional. Gancho después. Otra patada más ahora con la diestra. Pero también responde. Me encantan estas batallas de Tomaidaka. Ovidio Bojorquez también respondiendo con la diestra. Pero ahora intenta dar ese extra y cambiarle la oración por pasiva. Es este que es el jamaiquino. Vean nada más. Una vez más en el terreno corto. Intenta, aprieta y pase al frente. Se defiende de buena manera. Ahora sí ya con la barredora no pudo hacer absolutamente nada Bojorquez. Y ahí, como Vipsi Vipsi Araña, tejer su castigo, Pube. Así es. Hacía buen trabajo al principio, Ovidio, de ponerse de pie inmediatamente después del primer intento de derribo. Pero bien terco el jamaiquino consigue un segundo derribo de manera más exitosa. Aquí ya dominando mucho más la posición. Tiene que tener mucho cuidado con no regalar la espalda a la hora de intentar recuperar posición el mexicano. Y a seguir controlando ahí los brazos. Y atención ahí con el movimiento de la cadera por parte del jamaiquino, que ahora es el que sale. Y ahora sale con una izquierda potente, Gabo. Así es. Nuevamente todo mi respeto a todos los que practican el deporte de las artes marciales mixtas. Se requiere, repito, una disciplina, una entrega, una condición física, una mentalidad. Es un deporte precioso y bueno, estamos viendo una buena pelea. El jamaiquino lo invita al mexicano a fajarse. Y bueno, pues estamos viendo una gran pelea. Algo que hay que ver en esta pelea es que el mexicano aceptó este combate a corto aviso. Entonces vamos a ver la condición física, cómo venía la preparación. Nada, nada. ¡Oh, cariña, señoras y señores! Impresionante. Lo mandó, lo mandó a dormir. ¡Qué momento! Dos, acabamos de observar. La rodilla voladora, lo decía el pube. Lo tomó con corta anticipación, tenía que terminarlo así. Aplausos para vos, Jorge. ¡Qué no-caut! ¡Qué rodilla de parte de Ovidio! Es un finalizador, lo decíamos. Sus dos victorias se habían venido por esa vía. Pero qué impresionante victoria el día de hoy. Y de la nada viene ese rodillazo volador. Y qué manera de callarme la boca. Porque yo decía, pube, deja de poner excusas. Y de repente aparece la rodilla voladora. Impresionante la manera del nocao, la forma, lo tira, lo saca de contexto. Se sentía en ese momento dominador, el jamaiquino. Y lo estaba invitando. Sentía que tenía el control de la pelea. Y esto le salió un golpe que de verdad ha dejado a todos atónitos. Ahí está, muy al pendiente de la condición de su rival. Con respeto. Con un tatuaje en el pecho, el mexicano, que dice, mi familia es lo primero. Todavía está en la lona. Y el cuerpo médico de Combate Global, no siempre atento. Luego, luego, en cuanto sucedió este nocao, llegaron a subir a esta que es la jaula. El nocao fue fulminante. Fue impresionante. El rodillazo directamente ahí a la quejada. Ahí donde aparece el botón donde dice apagar y encender. Y qué manera de apagarlo. Esta es la cámara del referee de los implementos tecnológicos que tiene Combate Global para todos ustedes. Y aquí se nota terrible lo que vemos. Pero así son las artes marciales mixtas. Qué fuerte. Con los ojos en blanco prácticamente. Lo dejo si lo ves, Gabriel. De verdad, que momentos de muchísimo drama y tensión. De la vida de real. Es un nocao impresionante por parte del mexicano. Y bueno, meterte al ring, meterte a la jaula, siempre es un riesgo. Y siempre pueden venir golpes inesperados como en este caso. Y bueno, pues una gran, gran victoria. Un rodillazo impresionante por parte del mexicano. ¡Guau! Aplauso para estos dos señoras y señores. Esto es Combate Global. Nosotros regresamos. Viene el platillo super estelar. Está toda la banda. ¡Regresamos! ¡Guau! De vuelta en Miami abriendo la jaula de Combate Global. Es tiempo de escuchar de manera oficial. Pero ustedes observaron todo. Vamos contigo, Lupe, Lupe Contreras. Este combate concluye con un tiempo oficial de 2 minutos 53 segundos del primer episodio. Este combate concluye con un tiempo oficial de 2 minutos 53 segundos del primer episodio. El vencedor por KO, el vencedor por knockout, puro hermosillo sonora México, Ovidio Bojorque. Ahí está, Ovidio. Tres victorias ya, una derrota. Mientras tanto, su oponente suma su sexto revés. Todo esto y más. Está el puve. Está Gabriel Soto. Sí, la super estrella. Está Litsi Cacinelli. La dinamita. Nosotros regresamos en Combate Global. Viene lo mejor de lo mejor. Llegó la hora, llegó el momento. ¡Uf! Es mucha más acción. Lo que vamos a ver dentro de la jaula de Combate Global. Y lo digo con suspenso. ¡Cuánto tiempo! Porque tiene suspenso. Esta pelea tiene drama y mala leche entre ellas. Dos no se pueden ni ver. Prácticamente se han dicho que se detestan, Gabriel, así como las telenovelas. ¡Ay, nanita! En unos segundos regresamos. Esto es Combate Global. Mi nombre es Mariel Selimén y vengo de Venezuela. Después que tuve a mi hija, quería perder un poco de peso. Entonces entré a una clase de jiu-jitsu y me encantó. Mi estilo de pelea es libre. Me gusta el striking, me gusta el jiu-jitsu y me gusta la lucha. A mí me encanta pelear, me encanta la adrenalina que me da. Y me encanta el mundo de las peleas. En verdad disfruto mucho lo que hago y no me imagino haciendo otra cosa. La presión que siento es porque me encanta ganar. Y tener mi mano levantada al final de la noche sea quien sea mi oponente. Puede ser la número 8, la número 7. Siempre tengo la misma presión de ganar. Yo pedí pelear a la Loba Costa porque ella es la número 5 dentro de los rankings. Y yo soy la número 4 y pensé que era una gran pelea. Además que ella tiene la experiencia de 4 peleas dentro del combate global. Técnicamente soy diferente a Lucero porque ya sabemos que ella es una boxeadora. Y yo soy como más luchadora. Pero no es que el boxeo de ella sea el mejor tampoco. Sé que ella va a querer como noquearme. Pero yo voy con todo. Voy para la guerra. Esta pelea en la noche lo voy a dejar todo ahí. Y voy a hacer lo que haga falta para terminar con mi mano alzada. Sea lo que sea yo estoy lista. Para mí ganar esta pelea es muy importante porque me pondría un paso más cerca del cinturón que es mi meta. Entonces espero estés como tú dijiste. Lista físicamente y mentalmente. Porque seguro que yo lo estoy. Nos vemos esta noche. De regreso en combate global para el platillo super, super, super estelar. Duelo entre mujeres. No solo hay rivalidad deportiva sino también hay odio. Odio Jarocho. Así es que pongan muchísima atención porque ya estamos a nada de vivir. La batalla entre Venezuela y México. México contra Venezuela. Mariel Selimen contra Lucero. La loba costa. Estamos a nada mi queridísima. Lindsay Cacinelli a dónde nos vas a mandar. Es más que una rivalidad entre países. Es la rivalidad entre dos de las mejores exponentes del deporte a través de combate global. Mariel Selimen a continuación. A mí me encanta pelear. Me encanta la adrenalina que me da. Y me encanta el mundo de las peleas. En verdad disfruto mucho lo que hago y no me imagino haciendo otra cosa. La presión que siento es porque me encanta ganar. Y tener mi mano levantada al final de la noche, sea quien sea mi oponente. Para mí ganar esta pelea es muy importante porque me pondría un paso más cerca del cinturón que es mi meta. Mi estilo de pelea es libre. Me gusta el striking, me gusta el jiu-jitsu y me gusta la lucha. Para esta pelea me preparo mentalmente fuerte porque sé que ella va a querer como noquearme. Pero yo voy con todo, voy para la guerra, esta pelea en la noche. Eso lo voy a dejar todo ahí y voy a hacer lo que haga falta para terminar con mi mano alzada. Entonces espero estés, como tú dijiste, lista físicamente y mentalmente porque seguro que yo lo estoy. Nos vemos esta noche. Y atención para recibir a la de Maracaibo, Venezuela, acompañada de Juliana Peña, multicampeón en artes marciales mixtas. Una mujer temible también. Está ahí cuidándole la espalda a Mariel, que se preparó al máximo. Lo sabes perfectamente. Pube, estuviste en alguno de sus entrenamientos y realmente que la preparación fue extraordinaria. Ella viene por el locao. Así es, ahí estamos viendo los últimos toques antes de subir a la jaula para Mariel Selimén, que bien lo dices, estuvo preparando el gimnasio Gouche 2-1 como profesional. Aunque esa derrota fue por descalificación, así que hay que tomarlo en cuenta. Si no es por ese error, muy probablemente estaríamos hablando que sería una peleadora invicta. Ahí estamos viendo en su esquina a Adrián García, tremendo peleador también. Una peleadora que va hacia enfrente, que tiene poder en esas manos y que sobre todo no desiste en ningún momento. En su última victoria se veía bajo en la pelea, pero en el último round le da la vuelta a la pelea y gana por Mataleón en el round 3. Impresionante. Esa Mataleón haciéndole su misión a su rival. Estuve conversando con ella durante la semana pasada y realmente tiene la motivación a tope. Dice, voy a demostrar que soy la número uno. No me importa que la Loba Acosta sea la de las fotos, la del artistaje. Yo soy la de la pelea, la del voltaje, en las combinaciones, en el jiu-jitsu. Tiene una motivación muy importante como lo es su hija. Pero tiene que vencer quizás a una de las candidatas número uno a ser peleadora del año. Es tiempo de conocer a su rival. Ella es la Loba. La Loba Acosta No creo que vaya a ganar la pelea. La vengo a ganar la pelea. No me perjudica nada lo que diga la gente o lo que diga Mariel, porque ya mire lo que dice, que porque ser cara bonita yo no puedo ser grande. Pero ella por ser una persona egoísta tampoco va a llegar a la grandeza. Ella no sabe lo que yo pase para estar aquí. No juzgue a una persona antes de conocerla y que si no tiene nada bueno que decir, que se quede callada. Esta es la tijuanense Lucero Acosta, que comenzó a practicar artes marciales mixtas como un método de defensa personal y también como terapia duro ante una etapa muy difícil en su vida hace unos años. ¿Y viene acompañada de quién? Pues ya yo decía, ¿dónde se fue Gabriel? En este momento tan importante, pues apoyar a México, obviamente. Sí, porque Mariel Selimén salió con Juliana Peña, la venezolana, y Gabriel dice, yo también tengo que representar mis colores patrios. Sabemos que es un hombre que le gusta el combate, que le gusta la candela. Creo que está más nervioso él que ella. Sí, se nota nervioso Gabriel Soto. Hasta dejó en doble fila el tráiler, Pube. Ahí estamos viendo los últimos toques antes de entrar a la jaula de esta, que es la Loba Acosta, una peleadora que tiene poder en esas manos. Ya nos lo demostró el año pasado con tremendo knockout. Viene de una derrota difícil, una decisión muy, muy cerrada ante Chantel Coates en esa pelea. Se le complicó mucho el estilo y dice que aprendió de ese combate a no dejarle la pelea a los jueces. ¿Sabes qué? Creo que se confió. ¿Sabe qué es tan impresionante cuando se presenta en la jaula? Que de repente pensó que hizo lo suficiente y se termina confiando y los jueces le demuestran, pues no, no, manita. Tienes que hacer más del 110% para ganar un combate. Fue controversial, pero me parece que le enseña muchísimo. Y vamos a ver una Loba mucho más feroz, mucho más peligrosa. Además que le tiene una tirria personal a Mariel. Aullando como Loba, esta mujer que tiene una pequeña de ocho años, a la cual le va a dedicar sin duda alguna la batalla. La que empezó a entrenar artes marciales mixtas en el año 2019. Solo con una pelea amateur se convirtió en profesional, Pube. Así es, y ha venido evolucionando, ¿no? Lo decíamos, tiene poder en esas manos, ha trabajado su juego a ras de lona. Sin embargo, esta pelea yo creo que se presenta como tal, ¿no? Una pelea de striker en contra de grappler. Yo creo que la ventaja más grande de la Loba es de pie buscar ese knockout y la ventaja más grande de Mariel es a ras de lona. Tiempo del frente a frente. Así es que la edad 27 contra 28. La estatura es la misma. El alcance, poquito más para Lucero. Acosta, la de Tijuana. Y ahí está el peso, la categoría. Está muy parejo esto. Ambas dentro del límite de las 125 libras. Un peleón que se nos viene, Leo. Así es, Venezuela contra México. México contra Venezuela. Así es que vamos contigo, Lupe Contreras. Lupita, mi amor. Este es el evento estelar de esta noche. Tres vueltas, división, peso, mosca. Este es el evento principal de la noche. Tres ronda. En la división de la flyweight, los jueces son. Los jueces son, los jueces son. Richard Green Jr., Eliseo Rodríguez y Theodore Krueger. Y ahora, damas y caballeros. Llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul, vestida de amarillo, presenting the blue corner, wearing yellow. Marcó un peso oficial de 125 libras y media. She registered on official weight of 125 and one half pounds. Entra por cuarta ocasión a la jaula, con dos victorias y una derrota. She enters la jaula for the fourth time as a professional, with two victories against one lone defeat. de Maracaibo, Venezuela, Mariel La Araña Celime. Su contraria en la esquina roja, vestida de azul. Her opponent in the red corner, wearing blue. Su peso oficial, 124 libras. Her official weight, 124 pounds. Esta noche, regresa a la jaula en su quinto combate profesional, con dos victorias y dos derrotas. Tonight, she makes her return into la jaula for the fourth time as a pro, with two victories and two losses. Fighting straight out of TJ Tijuana, Baca, California, México. La Loba. Lucero Acosta. El referí, Marcos Pérez. Acá, con alto. Ya saben las reglas, ¿ok? En una pelea limpia, sigan mi comando en todo momento, ¿ok? Choquen guantes y vayan a su esquina. Se encienden los focos rojos. Suenan las alertas. ¡Hay fuego! ¡Fuego en la jaula! ¡Porre que inicia la batalla estelar! Lucero, la Loba. Acosta de azul. Mientras tanto, la venezolana Celimen aparece en amarillo. ¿Qué esperas de la batalla? ¡Pube, puve, 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 Alvarado! Aquí estamos viendo, ¿no? Claramente la estrategia de Mariel Celimen, llevar la pelea a Ras de Lona. Aquí está la verdadera pelea. Buena defensa hasta ahorita de la Loba. Y esto va a ser clave, ¿no? Es una victoria moral, una victoria muy pronta para la Loba, que tiene que soltar la maquinita de golpes porque ahí está el poder. Estuviste con la Loba hace unos instantes, Gabriel. ¿Cómo la notaste? ¡Ay, impresionante! ¡Qué nervios! Vengan, no se pueden mover de su asiento, de su cama, de donde estén, porque vamos a presenciar un peleononón. La Loba quiere intercambiar golpes. Ella está muy concentrada. Me dijo que va con todo, que quiere terminar esta pelea con un knockout. Y se ve fuertísima. Tiene una condición física la Loba impresionante. Está fuertísima y concentradísima. Viene con todo la Loba. Es que es lo suyo, el intercambio, la candela. Ahora, Mariel también tiene las herramientas necesarias y sabemos de lo que trae cuando lleva la pelea a ras de piso. Así ha terminado alguna de sus peleas con esa mataleón. Se tiene que cuidar la Loba precisamente de esa llave. Efectivamente, cuando la Loba intenta contragolpear con la izquierda y después con la diestra, quien le cierra los ángulos es Elimen, la venezolana. Y ahora es la que toma también el centro de este que es el campo de batalla. Vea nada más como con la derecha, pero bien la Loba ahí con esa derecha fortísima, con esa derecha larguísima. Intenta quitarse la denzima en este round prácticamente de estudio, Pube. Así es, y trabajando bien hasta ahorita, se ve rápida la Loba. Es Mariela la que está ganando el centro de la jaula, pero es la Loba la que ha conectado mejores golpes. Se ve rápida de manos, ha pateado también muy bien abajo y sigue trabajando ese 1-2. No ha conectado tan sólido, pero cuando lo haga tiene poder en esas manos. Y ha defendido muy bien estos intentos de derribo que es muy, muy importante para agarrar confianza, para soltar aún más esos combos. Estuvo lesionada un tiempo la Loba y ahora está de regreso esta mujer. Se la quita de encima y ahora sí, una vez más. A dividir metros, vea nada más a la mujer de amarilla, la venezolana de Maracaibo, contra la de Tijuana. Las dos ahí abriendo con la izquierda, después cerrando con la derecha. En figura curva esta que es la Loba. Las dos se la están llevando tranquila. No están regalando absolutamente nada, Cacinelli. Como debe ser, es una pelea que ha tenido muchísima preparación. Y creo que este primer round, las dos saben de la peligrosidad que tiene la una de la otra. Estamos ahí con algunos intercambios tratando de medirle el agua a los camotes, como dicen por ahí. Me parece que la venezolana tiene la concentración en llevar a la Loba al piso. Lo vemos en su mirada, en su manera de pararse. Lo que quiere es el grappling para hacer su juego. Nadie regala nada, Pube. Tremenda izquierda. Y ahora intenta ir con la derecha, pero sí precavidas las dos. Hasta ahorita buenos golpes que ha conectado la Loba. Y esa patada baja está haciendo mucho daño en la pierna de Mariel Selimén. Si no respeta esa patada, hay que tener mucho cuidado, porque bien por ahí puede llegar la finalización. Gabriel, las dos mostrando una gran condición físico-atlética en este primer episodio. En duda alguna, las estrategias están muy claras. La venezolana quiere llevar a la Loba al piso, la Loba quiere intercambiar golpes. Ella la está invitando a que se queden ahí de pie. Y bueno, la Loba va con todo. Me parece que la clave va por donde dice Pube, en la patada esa que está tirando la Loba, que está entrando y está haciendo mella en la pierna de Mariel Selimén. Cuidado, atención, porque eso pudiera cambiar el rumbo de este combate. Así como la gotita que va y poco a poco, poco a poco, que va filtrándose esa patada, así es. Así como la novela que va a protagonizar nuestro Gabriel, donde es Memo el trailero. Memo el trailero. Y Amor dividido por Univisión, próximamente. 5 de octubre. No, 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 no. Más de 150 telenovelas. Estamos con una superestrella. Mi gemelo Gabriel Soto. Y ahora sí ya empieza esta que es Mariel, que va hacia el frente, que intenta tomar a la Loba. Y este es el momento en el cual la lleva. Rápidamente la Loba se pone de pie. Está reaccionando ante ese movimiento ofensivo de la venezolana. Pero ojo, porque cuando las batallas son tan cerradas, este tipo de derribos son los que hacen diferencia. Buen derribo por parte de Mariel. Y también manteniendo la posición, no se defiende bien. Se pone de pie la Loba, pero transiciona a la espalda. Inmediatamente Mariel Selimén es bien defendido una vez más por la Loba. Ahora buscando ahí el Wizard, dándole el frente de muy buena manera. Pero sigue terca, sigue pegadita con ese body lock Mariel Selimén. Y habíamos dicho que la derrota a la Loba le pegó moralmente, pero también le ayudó muchísimo. Vemos una Loba diferente. A la hora de intercambiar o de agarrar este tipo de combates donde de repente no es su fuerte. Así es, y se preparó de forma distinta. Nosotros regresamos. Esto es Combate Global. Así es que se nos fue ya el primero del platillo super estelar. ¿Qué fue lo que viste, Gabriel? Pues, una pelea cerrada. Creo que la Loba, pues como repito, quería quedarse de pie, intercambiar golpes. Se defendió muy bien del derribo al final. Y bueno, como digo, las estrategias están muy claras. Y como tú mencionabas, bien que hay una derrota. Ya la cortó, ya la cortó. Mira la ceja de la Loba, ya está cortada. Con lo poco que le hizo, Selimén la cortó. Bueno, esperemos ahí que el trabajo de la esquina del Cotman sea efectivo. Es pequeñito, es pequeñito. Es pequeño, es pequeño. Pero empiezas a abrir por ahí. Fue como un rasguñín. Un rasguñín. Sí, muchas veces. A lo mejor un barrito. La costura del guante corta. Pudo haber sido algún raspón por ahí. Se le ve mayugada a la frente. De regreso, segundo, segundo episodio. La Loba contra Mariel Selimén. Tijuana contra Maracaibo. Ahí está el rozón que decía Lindsey Cassinelli. Apóstolos, no llegó a cortada. No llegó a cortada. Fue un pequeño rozón. Pube, ¿a quién le das el primero si fueras juez? El primer round se lo doy a la Loba. La verdad conectó más, hizo más daño. Esas patadas abajo están haciendo mucho daño, aunque no lo parezca de momento. Ya hemos visto finalizaciones por medio de ese ataque a la pierna baja. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Buena derecha una vez más por la Loba. También ha conectado buenos derechazos. A pesar de que fue derribada, también para mí el volumen y la frecuencia de golpeo fue del lado de la mujer que ustedes observan en azul. Tú, Cassinelli, ¿a quién se lo daba si fueras juez? Que se me quedo con la araña o con la Loba. Así es. ¿Con cuál te quedas? Está difícil este primer round porque me gustó algo de lo que hizo Salimén, pero me parece que sí, la Loba hizo lo suficiente para llevárselo. Vamos a ver cómo lo vieron los jueces, ¿no? Que a veces tienen otra apreciación. Juez Gabriel Soto, te escucho. Juez Gabriel Soto. No se pueden mover. Creo que este es el round más importante y más emocionante. El primer round siempre es el round de estudio. Este segundo round ya empiezan a agarrar y calentar los motores a todo lo que da. Ah, se van al piso, que eso es lo que no quiere la Loba. Y bueno, pues vengan, no se pueden despegar porque este es el mejor round. Pero no cayó tampoco en una mala posición. La Loba la tiene agarrada. Vamos a ver. El Open Scoring. ¿Qué tendría que hacer Pube ahí mientras vemos que Lucero Acosta se llevó el primer round? Todos los jueces coinciden con nosotros. Nosotros, buena estrategia por parte de la Loba ahí amarrando el juego en la guardia, no recibiendo daño y también buscando que el referee intervenga, ¿no? Y ponerlas de pie. Mira, es lo que lo hace. Un poquito apresurado para mi gusto, pero... No, pero bien ahí entorpeciendo bien la Loba ahí de manera defensiva, ¿no? Entorpeciendo la ofensiva por parte de Selimen, que ahora va otra vez la Loba en el intercambio, en el terreno corto. Se lleva a la izquierda. La Loba poderosa por parte de la venezolana que ahora ya toma el centro de este campo de batalla de combate global en esta jaula. Quiero ver a la Loba y que continúe con las patadas ahí abajo machacando, que eso es lo que está haciendo. Lanza después de lanzar la izquierda en figura de Jap Casinelli. Chacata, 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 chacata. Hasta que termina por cortar el árbol, ¿no? Esa es la idea de las patadas que está tirando la Loba. Vamos a ver, Mariel tiene que venir con un plan en ese segundo asalto porque se le empieza a acabar el tiempo. Y de seguir la Loba poniendo el ritmo de la pelea, a pesar de que Mariel tiene el centro de la jaula, vamos a ver que se van a decantar los jueces por la mexicana. Y con el Open Scoring, Gabriela, ya saben lo que está sucediendo y lo que están marcando los jueces. Sí, vamos, Loba, 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 con todo. Finalmente, también ahorita, pues, repito, este segundo round es el round más calientito. Ya los cuerpos entraron en calor. Y vámonos, un rodillazo. Y la Loba está, bueno, las dos están muy, muy concentradas. No están regalando nada como el primer round. Y, bueno, pues, venga, vamos con todo, Loba. Buen jab ahí por parte de Mariel y poco a poco aumentando el ritmo de pelea. Un ritmo semilento, pero siempre se enfrenta Mariel Senliveni presionando en todo momento, manteniendo incómoda a la Loba y se le nota, ¿no? No se siente cómoda dentro de la jaula. Circula bien, ha hecho bien las cosas hasta el momento, pero aquí es donde se pone interesante. Buena derecha ahí por parte de Mariel. Así es que le están entrando los golpes a Lucero Acosta. Ojo ahí que ahora castiga abajo con la patada que bien menciona mi gemelo Gabriel Soto, pero también recibe Candela con la izquierda en figura recta. Ahí contraatacando la venezolana. Bien plantada, bien parada en el terreno boxístico. Mientras tanto, la Loba cuando lanza esa derecha, no estaba bien plantada. No tiene la misma fortaleza que sería un golpe con las plantas bien en la lona. Ahora se empieza a poner caliente el combate, con un poco más de intercambio arriba, no tanto estudio. Y Mariel, esa izquierda le está entrando a la parte derecha del rostro de la Loba. Atención, porque ya lo vemos bastante rojo. Ya le vemos sangrado. Atención, Mariel está limpia en su cara. No sé qué tan bien lo estás viendo tú, Gabriel. Es un resbalón, fue un resbalón. Bueno, a la izquierda ahí recta y también en este poco menos de un minuto que nos queda la derecha volada y amartillada durísima por parte de la Loba, que ante un buen movimiento de cuello se lo quitó mi querido Pube. Así es, los intercambios han estado más parejos. Buena derecha ahí por parte de Mariel. Buena derecha una vez más. Y se ve que tiene poder en esas manos, Mariel. Ha estado presionando poco a poco, minando y conectando cada vez más a la Loba, que no está cómoda caminando hacia atrás. ¡Qué manera de cruzarla! Es la derecha cruzada durísima. ¿Sabes qué creo? Este segundo episodio para mí se lo está llevando la venezolana del principio hasta el fin. ¿Y sabes qué? Así es que, atención, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? No soy adivina, pero creo que Mariel le perdió el respeto a la pegada de la Loba. Piensa que puede aguantar y conectar al mismo tiempo. Así es que esto se pone parejísimo. Viene todavía lo mejor. Se nos vaya el segundo episodio. La pelea está pactada tres en unos cuantos segundos. Nos vamos a corte, pero regresamos en esto que es Combate Global Platillo Estelar. ¡Guau! ¿Qué viste, Gabriela? ¿Qué te lo daba si fueras juez, hermano? ¡Vámonos! Este round, sin duda alguna, se lo lleva la venezolana. Ahí está. Creo que va... ¿Tienes el corazón dividido? Ahora sí, amor dividido. Todo lo que da. ¡Ay, ay, ay! ¡Memo! ¡Memo el trailero! ¿A quién viste ganar el segundo? Es a la venezolana, sin duda alguna. Y Pube, el trailero, ¿a quién viste? La verdad que yo me inclino también por Mariel Selimén. Hizo un poco más, conectó. Ahí estamos viendo la repetición. Los mejores golpes, poco a poco sobreponiéndose sobre la Loba. Más que nada con esa presión. No es fácil, ¿no? Pelear hacia atrás es lo más difícil de aprender. Y es lo que propone Mariel Selimén que haga la Loba. No lo ha hecho hasta ahorita. Ha conectado bien esa derecha con más contundencia y más poder. De regreso, señoras y señores, combate global. Nuestro corazón, nuestro amor está dividido como el de Gabriel Soto que va a estrenar producción aquí en Univisión. Así es que el amor está dividido entre Venezuela, entre México. Vea nada más cómo viste el segundo, Pube. La verdad que lo veo a favor de la venezolana, poco a poco sobreponiéndose con esa presión constante. Y ese volumen de golpeo, esa derecha ha hecho daño en el rostro de la Loba. Vamos a ver aquí si consigue el derribo. Es clave esto. Es clave, es clave. Bien, bien la defensa ahí de la Loba. No se puede mover de donde están porque este es el último round decisivo en esta pelea histórica. Sin duda alguna, una gran, gran pelea. Así es, la Loba aguantando, ahí ya tomando la cintura prácticamente. Así es como lo están viendo los jueces, como nosotros. Todos empatados, 19-19. Así es que aquí se define absolutamente todo. Se va la larga ruta, termina por knockout, termina por sumisión. Las dos se están separando. Si ustedes sintieran el ambiente que estamos viviendo aquí en la jaula, es impresionante. Las emociones a flor de piel. La Loba del lado derecho, Selimen del lado izquierdo. Va con la patada ahí frontal, pero también la Loba responde con una patada. Después recibe el recto de manera poderosa. Tiene que tener muchísimo cuidado la Loba porque la han cruzado en varias ocasiones. Tiene una derecha buena la venezolana. La venezolana perdió el miedo. Se siente confiada. Sabe que puede aguantarle la pegada a la Loba. Y está dispuesta a recibir castigo a cambio de amapullar a su oponente. Es lo que me parece. Vamos a ver. Vamos a ver cómo resulta este tercer y último round. Me parece que la venezolana no le puede dejar todos los jueces. Acuérdate que los jueces también tienen apreciaciones. Es un deporte de apreciación. Y esta pelea está suficientemente pareja para pensar que algún juez pueda ver a la Loba ganar uno de los rounds decisivos. Se nos van prácticamente dos minutos. Dos minutos de este round, Pube. Así es. Y hasta ahorita estamos viendo, ¿no? Este round es decisivo. Uno a uno la tienen los tres jueces. Y hasta ahorita un round muy, muy parejo. Sigue proponiendo lo mismo la venezolana yendo hacia enfrente. Pero es la Loba la que conecta ese jab de manera repetida y manera contundente. Vamos a ver aquí el intento de Ribo. Bien defendido una vez más por Lucero. Así es que la gente, la gente en la esquina de María le están pidiendo que tome el centro. Y eso es lo que está haciendo. Esto está una vez más encendido, Gabriel Soto. Se prende aquí la gente. Se prende la Loba. La invita a intercambiar golpes. Y quiere pelear arriba muy bien la defensa de derribo de parte de la Loba. Creo que es decisivo lo que acaba de hacer. Y bueno, dos minutos y medio le queda esta gran pelea y este round. Venga, venga, vámonos con todo, Loba. Tenemos que ver algo distinto. La Loba ya dejó de patear lo que hizo en todo el primer episodio. Patear, patear, patear ahí en las extremidades inferiores. Ya dejó de hacerlo, Pube. Así es. No ha invertido más en esa pierna que estaba bastante lastimada. Y creo que producto de eso, el caminado de Mariel Selimé dentro de la jaula se ve afectado. Buena derecha ahí por parte de la Loba. Los intercambios están al tome y daca. Pero creo que este tercer round la Loba está sacando la mejor parte. La Loba está contragolpeando y eso le está funcionando. Pero también le están entrando los golpes, Gabriel. Esos jabs por parte de la Loba. Cada vez que Mariel trata de entrar, la Loba la detiene con un jab. Ya le salió sangre de la nariz. A las dos. A las dos. Deja tu corazón y tu amor de miedo. ¡Vamos! ¡Qué derecha! ¡Qué derecha! Esto puede matar la hipergencia. Y sigue en dos ocasiones. Repitiendo la dosis. Va hacia el frente. Esto es tome y daca. En el cuerpo a cuerpo. En el cara a cara. La Loba vea nada más. Se siente con mayor confianza. Esta es la Loba. Esta es la Loba que todos queremos ver. La que se está comiendo a su oponente. Pero Selimé también tiene una técnica sensacional. Otra vez con la derecha volada. ¡Va a la derecha! Señoras y señores. Un minuto 15 casi Nelly. Madre mía. Qué clase de 100 el que estamos teniendo en este combate estelar. Se lo habíamos anticipado. ¡Un minuto, Mariel! Se lo habíamos anticipado. Y le dicen a Mariel que queda un minuto. Tiene que terminar en cualquier momento. El que imparte justicia está pidiendo tiempo. Yo no alcancé a ver que fue un golpe bajo. ¿Qué pasó? Esto no puede suceder. No puede dejar el referee que esté encoacheando a la peleadora durante este minuto. Tiene que mandarla en una esquina neutral. Eso es lo que menciona el Pube. Pero aquí está el tiempo. Porque trae ahí una lesión en el ojo. ¡Mariel! ¡Qué golpazo! Y qué final estamos teniendo aquí en la jaula de combate global. Esto es lo importante el derribo en este momento para la venezolana. Porque este Raúl está muy, muy parejo. Efectivamente, esto es lo que le conviene a la venezolana. Tiene que seguir aguantando esta que es la Loba que acaba de lanzar. Un derechazo impresionante que aguantó de forma maravillosa Mariel Selimen. Dice la Loba que no pasa absolutamente nada cuando intenta derribarla a su oponente. Menos, 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 menos de 30 segundos para que se nos vaya esta batalla que está luciendo. Así es. Está del lado incorrecto ahí para conseguir el derribo. Incluso si la Loba quisiera podría hasta atacar una guillotina porque el cuello está completamente expuesto. No sé si vaya a ir por ese lado. Pero está defendiendo bien y se siente ganadora, se siente confiada. Vamos a ver últimos segundos de la batalla, Leo. Efectivamente, batalla cerradísima la que acabamos de ver. Los chispazos, los bombazos al final. Fueron del lado de la Loba que está sacando la lengua. Termina, termina. Aplausos. Nos ponemos de pie. El respeto para estas dos auténticas guerreras. Mariel Selimen y Lucero, la Loba, Costa. Aplauso para estas dos. Qué cerrado, Gabriel. Deporte, que finalmente se habló mucho de lo mal que se caían, pero finalmente termina la pelea y siempre se termina con respeto y con un abrazo. Así es. Al final de la batalla ya no hay más que decir. Ya lo dieron todo adentro de la jaula y el abrazo es completamente honesto. No hay más, no queda más. La mala leche se acaba. Todo se deja ahí dentro de la jaula. Todo se acaba, todo lo malo y solo queda el respeto ante el atleta. Abrazos. Y eso que no es 14 de febrero. Bueno, señoras y señores, el resultado en unos momentos más. La decisión en qué pasó del lado de México, del lado de Venezuela. Ya ahorita, ya ahorita regresamos en Comparte Global. Es una patada de giro, un buen derribo por parte de Caroline. Roberto Romero Hernández. Gareando de guardia constantemente. Son sus codos bonitos, no los ha detectado, vamos. Es la experiencia de David Martínez. No, Gabriel va a cesar el 26 de septiembre en una exhibición. Golpea el cuerpo. ¡Oh! Una vez más, el gancho. Se acabó, se acabó. Se acabó. Acaba la batalla. Aterrizando. Esto es Combate Global. Se abre la jaula. Aquí es la decisión. Solo hay una persona que en estos momentos lo sabe. Es Lupe. Se apellida Contreras. Así es que, señoras y señores, tiempo de escucharte. Lupe Contreras, hacemos conexión contigo. Después de tres vueltas, los jueces están de acuerdo con tarjetas de 29 a 28. After three rounds, the judges are in agreement with identical scores of 29 to 28. All in favor of the winner by way of unanimous decision a favor de la vencedora. Por decisión unánime. La Loba, Lucero Acosta. ¡Aú, aú, aú, aú ya todos, mi queridísimo Gabriel! La Loba se lleva la victoria. Respeto enormemente a la venezolana de una gran pelea también. Su estrategia era muy clara de tratar de derribar a La Loba, pero finalmente el boxeo, el boxeo mexicano pudo más. ¡Cómo le has aprendido a Memo Rocha! ¡Cómo le has aprendido a Memo Rocha! ¡Así es que ya está Dinamita Cacinelli ahí en la jaula! ¡Vamos contigo! Aquí está La Loba Acosta. Se lleva el combate estelar de la noche. Hay un antes y un después, lo decimos en combate global. Hoy fue una batalla la que nos diste, Lucero. ¡Aú! Sí, muchas gracias. La verdad me siento muy feliz, muy contenta de poder levantar la bandera en nuestro mes patrio. Y la verdad muchas gracias a todos los fans, a todos mi familia, a mis entrenadores, Néstor. Gracias por todo el apoyo y por todo el trabajo duro que hicimos en este campamento. La Loba, en el segundo round te viste en problemas, te viste quizás superada. Lo vieron así los jueces. Tenías que ganar el tercero y sales con todo. Vamos a repasar exactamente cómo fue este combate que estábamos todos esperando. Ahí vemos las imágenes. Venía Mariel Selimén, una mujer que venía de una victoria. Y tú que venías del lado contrario, que tenías que reponerte de una derrota en tu última presentación. ¿Cuál fue la pregunta? Pues la pregunta es, ¿cómo entraste con los nervios al primer asalto? ¿Tú lo dominaste? No entré con nervios, yo sabía que venía preparada. Yo sabía que le gusta dar mucho amor, le gusta abrazar. Yo lo dije en todas las entrevistas, ahí lo vieron. Estuve entrenando mucho, ahora sí que la defensa. Una y otra vez, yo dije, vengo a pelear como mexicana. Y hasta nomás me quería abrazar. Así que tuve que hacer las defensas y ajustar los puños para que no pueda entrar tan rápido. Tú estabas tirando golpes, estabas tirando una patada que era muy efectiva. Pero también vamos a tener que decir que Mariel en el segundo asalto te tiró algunos golpes que te hicieron daño. ¿Qué pensaste en ese momento? En el gimnasio me hicieron más daño, así que me acordé de mis compañeros que me pegaban con malicia. Entonces me acordé de ellos y me vine a descuidar con Mariel. Ya en el tercero, todavía no había sonado la campana y tú te sentías ganadora, sentías que la tenías dominada totalmente. Realmente no me hizo mucho daño, nomás me estuvo tirando. Me entraron dos, tres, pero el que no arriesga no gana. Así que en el tercer ron dije corazón, corazón mexicano y lo di todo. Loba, aquí está la huella de la batalla, las manos. Vamos a hacerle un close up a la mano de la Loba, de la mujer que hoy sale victoriosa. Sí, señor director, por favor, la sangre del sacrificio y la disciplina está en la mano de la ganadora. Es la mano que sale hoy arriba de la jaula de combate global. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a la compañía por brindarme la casa. Otra vez gracias a mi entrenador, que gracias a todo el equipo que estuvo en San Diego apoyándome, quiero darles las gracias. Y cuando el jefe está aquí, quiero decir que fue un gran combate, Campbell McLaren. Ahí apoyando a la número uno, la reina, la reina de esta noche. Ahí están las estadísticas de este encuentro, Gabriel. Pues ahí se ve la gran diferencia de golpes por parte de la Loba y, bueno, las estadísticas. Los números no mienten, gemelo. Así es, gemelo, no mienten. Ni los genes también, hermano. La efectividad a cambio mayor a favor de la mexicana. Hubo dos derribos por parte de Mariel, pero no fueron diferencia. Los jueces dieron la victoria para Lucero Acosta. Ya su tercer victoria en esta carrera profesional de cinco, de cinco batallas. Puve, por favor, tú como peleador, tú como analista y tirarrostro profesional, danos, por favor, hermano, tu punto de vista. La verdad, una pelea pintaba pareja. Así lo fue. El primer round hace muy buen trabajo, Lucero, con esa distancia, defendiendo bien los derribos. Y con esa precisión del boxeo que había mencionado, el boxeo mexicano. En el segundo round, Mariel aprieta con esa presión que le caracteriza, llevando la pelea contra la jaula, conectando también sus buenos golpes. Se roba ese round, como lo vimos con los jueces. Y un tercer round que recompone la Loba, manejando bien la distancia y conectando ese volado derecha en repetidas ocasiones con mucho poder, que ponía en malas condiciones a Mariel Selimén un par de veces. Solo tengo una duda, ¿valió la pena salirte del driver para la jaula? Por supuesto que valió la pena. La próxima semana, ¿qué tenemos, Linz y Casinelli? ¡Ay, mira lo que se viene! El 30 de septiembre, fuegos artificiales con chispitas de colores, Pube. Ahí estábamos viendo al charro negro, un peleador que se destaca por ese buen boxeo mexicano. Estamos viendo la finalización por gancho al hígado que nos regaló la pelea pasada. También fue un peleón de su parte, entonces un evento que se viene a lo grande también. Hablando de charro negro, ya me dio sed, ya me dio sed. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Y mi corazón no está dividido. Gracias a Combate Global por invitarme, el día de hoy es un honor. Y si quieren invitarme en la semana que entra, yo feliz vengo. ¡Perfecto! Nada más tenemos que bajar del tráiler de Amor Divino, la nueva telenovela de Gabriel. Por cierto, lo dejaste en doble fila, Gabriel. Gracias a todos, gracias, Linz y a todos. Yo soy Lorre Año, Gabriel Soto. Hasta la próxima semana.